Muchas gracias. En este momento dado, pues, hacen más atractivo y agradable el servicio que ustedes nos ofrecen a nosotros como turistas, ¿sí? Quise comenzar mi presentación con esta diapositiva porque se me hizo muy bonita y, bueno, como que son, tiene la línea de las historias que nos cuenta la gente en los pueblos que visitamos. Esta pertenece a una guía de anfibios y reptiles de las montañas de Jalisco en la Sierra de Quila, que es una reserva estatal, de protección estatal, y hay muchas comunidades alrededor de esta sierra. Y una característica de todas estas comunidades es que tienen muchísimas historias en relación a los anfibios y los reptiles. La mayoría, por desgracia, para estos grupos taxonómicos, pues, no son muy buenas, ¿no? Es como el temor que nos genera ancestralmente este grupo de vertebrados o estos dos grupos de vertebrados. Y, bueno, ahorita, más adelante y con más calma vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sí? Por ahí les comentaba, Hugo, que soy fotógrafo de naturaleza. Afortunadamente, los equipos fotográficos cada vez son más accesibles y creo que hoy hay muchos fotógrafos y cada vez van aumentando más. Está vuelto un hobby muy agradable. En esta presentación, la mayoría de las fotografías que van a observar son mías y en donde no sea así, va a haber un pie de foto en el que se le da el crédito a la persona o al portal que genera esa imagen, ¿sí? La mayor parte, y bueno, hablando de que estamos, el tema es sobre nuestra fauna incomprendida, pues, vamos a ver muchos organismos que tal vez no sean atractivos a la vista. Así que decidí, en donde hay oportunidad, colocar o mostrarles animalitos que no son, no forman parte de ese club tan poco graciado, ¿no? Entonces, bueno, ya comenzando el tema sobre sí, en lo que sería la parte biológica, en el gremio de los biólogos, sobre todo la gente que trabaja con la biodiversidad y hace estudios de campo con la fauna o la flora, hay como una especie de chiste local, ¿sí? Se dice que siempre que vamos a escribir un artículo sobre la biodiversidad, sobre la riqueza faunística en el país, es imposible no comenzar con esta frase. México es un país megadiverso y generalmente artículos, libros, tesis que hablen sobre la fauna en el país tienen que mencionar esto en el primero o el segundo párrafo. Es algo muy, muy, muy particular de nuestra carrera. Sin embargo, no es algo dicho a la ligera. Realmente México está en el top de los países, está en el top de los países que tienen una diversidad muy alta. Estamos, vamos de la mano con países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Todos estos países junto con México tenemos una gran cantidad de especies animales y también vegetales. A partir de ahí todos los demás países por detrás de ellos no son considerados megadiversos. Este es el club de los países megadiversos que tenemos una gran cantidad de organismos de cualquier grupo taxonómico, ¿sí? A ver, somos el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a ecosistemas que presentamos. Tenemos el cuarto lugar mundial en el número total de especies. Este número es aproximado porque todos los días se encuentra alguna especie nueva o se separan especies que son muy similares. Tenemos un estimado de 200.000 especies de fauna silvestre. Cuarto lugar mundial en especies vegetales con 26.000 aproximadamente. Y tan solo México tiene del 10 al 12 por ciento de la biodiversidad mundial. Si consideramos que no somos un país muy grande, pues imagínense entonces qué cantidad inimaginable de fauna y de flora albergamos, ¿sí? Y aún así, nuestra ciudad... Bueno, bueno. Sí, lo escuchamos. ¿Sí, me escuchan? Sí, bien, sin problemas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, lo escuchamos. ¿Nos puede hablar? Bueno, 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 bueno. Sí, sí, sí lo escuchamos. No sé, creo que usted a nosotros no. Sí, no nos escucha. A ver, ahorita no se preocupa, ahorita les mando, le mando mensaje a su teléfono. Bueno, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Ah, muy bien, una disculpa, tuve aquí un problema, pero bueno, finalmente creo que ya se logró corregir. Sí, entonces seguimos. Les comentaba entonces que México tiene 10 a 12% de la biodiversidad mundial y eso significa que tenemos una gran cantidad de especies concentradas en el territorio nacional, aún a pesar de la problemática que actualmente tenemos, de que las regiones naturales están disminuyendo por diversas actividades humanas, sociales y de todo tipo. Sin embargo, ¿cómo podemos explicar por qué somos portadores de tantas especies de plantas y animales? Lo que les voy a mostrar aquí en esta imagen del Gómez, más o menos ustedes puedan observarlo de manera general, verán que el país trae dos tonos de color, un tono verdoso que va más o menos a la altura de Sonora y corre todo el Pacífico hasta llegar al centro del país y de ahí vuelve a subir por el Golfo de México, lo que sería la parte sur del país, está completamente verde. Mientras que del centro del país hacia el norte se observa un tono café y esta diferencia de coloración nos muestra en particular que tenemos dos zonas, dos zonas muy características en el país. Ahora bien, México tiene una ubicación geográfica muy, muy positiva. Vamos desde los 30 grados de latitud norte hasta los 50 grados latitud sur y esto provoca una variedad de climas desde los tropicales hasta los antárticos. Tenemos desiertos, tenemos selvas, tenemos zonas de pastizal, tenemos bosques fríos, bosques húmedos, tenemos áreas con nieve, ¿sí? Esta variación de climas también se ve acentuada porque hay una variación toporal. Tenemos dos grandes sierras compañerosas, ahí son las húmedas, bosques, planicias, en las partes más bajas tenemos desiertos, estepas, en las partes posteras varios manglares y todos estos pueden ir asociados o no con selvas bajas, con selvas medianas, con selvas altas y con páramos. Entonces, si combinamos nuestra ubicación geográfica, nuestra variedad de climas, nuestra variación topográfica, nos da como resultado muchos ecosistemas, ¿sí? Hay muchos sitios específicos para que la fauna y la flora silvestre pueda crecer ahí y entonces esto genera una alta biodiversidad en el país, ¿sí? Todas estas condiciones conjugadas es lo que permite que México sea mega diverso, de formas que muchos países de Europa, de Norteamérica, de algunos países de Sudamérica o que incluso algunos países de Asia no cuentan y, por lo tanto, no tienen esa capacidad de presentar tantas especies en sus territorios maritales. Lo que les mostraba en la imagen del dobler, aquí se ve reflejada en esta imagen. Les decía yo que la diferencia de colores nos da dos zonas muy particulares. En este caso, la región verde oscuro, le llamamos región neotropical, mientras que la región de verde más claro, le llamamos región neártica. La región neotropical va, además, o cubre o llega a lo que es Centroamérica y la parte norte de Sudamérica, mientras que la región neártica comprende todo Estados Unidos y la parte sur de Canadá. Estas dos regiones se caracterizan también por presentar diferencias de clima, ¿sí? Y especies de fauna y de clora muy particulares. Entonces, por mencionarles algo, cuando hablamos de la región neotropical, estaríamos hablando de animales como tucanes, como pericos, como algidas alquías, especies que son propias de selva. Mientras que en la región neártica es una región más seca, ¿sí? Con una diferencia muy marcada entre sus estaciones. Vamos a encontrar animales muy característicos como bisontes, osos, muchas rapaces, por mencionar algunas, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si tenemos dos grandes regiones? Bueno, pues ocurre un fenómeno particular. Ocurre que, aunque aquí los tenemos separados, bien separadas, en realidad no hay una separación como tal. Es decir, el cambio entre la región neártica y la región neártica no es abrupta, sino va siendo gradual. Este cambio entre ambas regiones, podríamos decir que forma una región, una tercera región, una región más pequeña, pero que combina ambas regiones. Y también, además de combinar ambas regiones, pues en consecuencia vamos a encontrar que muchas especies de la región neártica van a estar conviviendo con especies de la región neotrópical, pero además podríamos encontrar algunas especies particulares de esas zonas de transición. Es decir, estaríamos hablando ya de tres regiones en el país, y esto entonces nos lleva a que van a llegar otras especies que no están limitadas a estas dos regiones. Es decir, podemos mencionar especies de amplia distribución, que son plantas y animales que no les importa a qué región sea, que se van a encontrar en las dos y se van a encontrar incluso en casi todo el continente. Vamos a encontrar especies migratorias que tal vez sean propias de la región neártica en una temporada del año, pero que por lo general esas especies que viven en el norte del continente, cuando llega el invierno, lo que hacen es moverse hacia el sur para soportar el clima. Y de esta manera, especies que tal vez estaban en la parte más norteña de la región neártica, las vamos a encontrar en el invierno en la región neotrópica. Y obviamente una vez que termina el invierno, estas especies suben o regresan a su sitio del día. Y finalmente tenemos las llamadas especies endémicas. Las especies endémicas son aquellas que se encuentran exclusivamente en una región en particular, que puede ser muy variable en el tamaño. Puede ser en el continente, puede ser en un país, puede ser en un estado, puede ser en una región. Generalmente cuando hablamos de especies endémicas, nos hacemos o nos enclaustramos en lo que sería por países. México tiene muchísimas especies endémicas y este fenómeno endémico se da particularmente por las dos cordilleras que tenemos, por las dos sierras que tenemos en el país, las cuales generan muros físicos que impiden que muchas especies puedan desplazarse por toda la región nacional. Entonces, estos grandes muros los van aislando con el paso del tiempo y llega un momento en que tal vez solamente las vamos a encontrar en una parte, ¿sí? El endémismo se puede hacer cada vez más pequeño y podemos encontrar incluso ejemplos de microendemismos que obviamente se entienden por las características del animal en particular. Un ejemplo que les puedo decir es una especie de acolote. Un acolote es un anfibio que se encuentra solamente en el estado de Jalisco, en la región cercana al lago de Chapala. Este tipo de fenómeno le conocemos como microendemismo porque solamente vamos a encontrar ese acolote llamado acolote de Chapala en esa región del país, en ninguna otra parte más. Entonces, imagínense si con el impacto que nuestras actividades generan sobre fenómenos como la remoción de grandes zonas roscosas o áreas naturales, si lo hacemos en esa región de Chapala, ¿qué estamos provocando, no? ¿Cuál es la consecuencia que podríamos tener de nuestras actividades como sociedad? Muchas especies que tienen microendemismos, o bueno, que presentan microendemismos, pues son más vulnerables a nuestras actividades de aquellas especies que tal vez son endémicas pero que se encuentran en todo el país, o de aquellas especies que son endémicas del continente. Tal vez no tienen la capacidad de poder desplazarse a otros sitios en los que pueden estar seguras que nuestras actividades no les afectarán. Pero con organismos, con endemismos tan marcados, tan pequeños, pues sí hay una consecuencia muy fuerte de lo que podamos generar en ellos. Entonces, bueno, todo eso que les platico desemboca en lo que les mencionaba en un principio. Somos un país megadiverso. Y al ser megadiversos, que también va de la mano con los aspectos sociales, los aspectos culturales y los aspectos económicos, bueno, pues entonces vamos a generar un fenómeno mucho mayor todavía porque así como tenemos una alta diversidad de pauna y de clora, pues también tenemos, y eso lo saben ustedes mucho mejor que yo, una alta diversidad de culturas, de comunidades, de regiones sociales muy marcadas. Y esta variación, también esta variación tan grande, pues también va de la mano de las cuestiones, va de la mano por los aspectos geográficos, por los climas que presentan, las comunidades a lo largo del tiempo buscaron los sitios más adecuados para poderse instalar. Y una vez que generaron sus raíces, bueno, pues tuvieron que convivir y que aprovechar los recursos naturales que lo provían. Entonces, toda esta combinación hace el fenómeno todavía más grande y más complejo. Vamos entonces al hecho de que las comunidades en el país, bueno, pues han hecho uso de los recursos naturales desde que llegaron, desde que se instalaron en las áreas que mejor les parecieron o en las que tuvieron oportunidad de llegar. Los usos, obviamente, pues son variados y sabemos que el principal uso es la alimentación, la obtención de prendas y todo lo que se fue dando como consecuencia. Sin embargo, para el tema que nos compete, pues hay dos usos muy importantes y que para ustedes también deben ser muy importantes. Los usos medicinales o aquellos denominados mágicos religiosos, ¿sí? Estos usos generaron un conocimiento tradicional en las culturas o en las comunidades antiguas en nuestro país, lo cual se considera como una riqueza cultural generada. Toda esta información que ellos fueron obteniendo y que fueron aprendiendo se fue transmitiendo de generación en generación y tal vez algunas culturas que florecieron y posteriormente desaparecieron, dejaron ciertos conocimientos que se transmitieron a otras culturas, a otras localidades, a otras regiones del país, siempre en función de algún recurso natural, en este caso de algún elemento de la fauna mexicana, ¿sí? Pero que cuando llegaron los europeos en la conquista, pues mucha de esta información se perdió. En parte por, pues, la, ¿cómo podríamos decirle? La idea que traían ellos de dejarnos sus conocimientos y de considerar que los conocimientos que tenían las culturas originales en el país, pues no eran los buenos o tal vez los veían con desprecio. Mucho de esto, pues, era desconocimiento porque finalmente los europeos llegaron al continente y se encontraron con muchas especies nuevas que no conocían, algunas tal vez parecidas a las que hay en el viejo continente, pero muchas especies nunca las habían visto en su vida. Entonces, no tenían una idea de qué podían o cómo podían aprovechar algunos recursos naturales, algunos animales, y si a esto le agregamos que muchos organismos, además de parecerles nuevos o desconocidos, no tenían una apariencia agradable a sus estándares, pues provocaba repulsión. Bueno, eso ocurre hasta el día de hoy. Esa repulsión iba de la mano con la comprensión errónea, con las ideas erróneas que se podían generar tan solo de ver a un organismo y finalmente tanto los conocimientos, las ideas que los europeos traían se fusionaron muchas veces con la información que se logró conservar de las culturas originales en el país. Hubo una adaptación, una mezcolanza y mucho de esto generó mitos sobre muchas especies de plantas ambientales. Con el tiempo, las comunidades rurales en donde se conservaba información original o mitos, muchas de esas comunidades o muchas de sus habitantes, cuando migraron a las zonas urbanas, llevaron consigo esos mitos, pero las condiciones ambientales en las zonas urbanas eran completamente distintas a las zonas rurales, entonces, estos mitos se tuvieron que adaptar a las condiciones tanto sociales como urbanísticas que enterraron en el momento que ocurrió la migración y, bueno, pues, de manera paralela esta información se fue segregando, se fue ampliando cada vez más y mucho ha tenido que ver los medios de comunicación que al día de hoy pues llevan la información y la traen y si consideramos que mucha de esta información no es correcta o está mal transmitida, bueno, pues entonces la difusión de mitos falsos casi cada vez más y más y más grave. Pero además a lo largo de todo este tiempo la religión ha tenido que ver mucho en la generación de mitos falsos o mitos erróneos sobre la fauna silvestre, ¿sí? Y cuando hablamos de religión no nos vamos a una religión en particular, prácticamente todas las religiones tienen en la mira a muchas, a muchos grupos autísticos o a alguna especie en particular las cuales por su aspecto o por la idea errónea que puedan generar los tienen como se llama estigmatizadas, ¿sí? Y en este caso la religión ha incluido mucho en estas ideas erróneas que tenemos sobre muchas especies animales. Ahora bien, causas que han provocado que muchas especies estén mal comprendidas, bueno, pues partimos de lo primero que es la peligrosidad fundada, es decir, estamos hablando de especies que realmente pueden ser peligrosas, ¿sí? Estas son las primeras que entran en el top de las especies mal entendidas y la capacidad de provocar daño en el ser humano o en los animales de compañía del ser humano, pues fueron el motivo para que se les tuviera como con cuidado, con miedo y generaran todos los aspectos negativos que las especies mal comprendidas puedan tener, ¿sí? Otro otro causa muy importante, pues es el aspecto. Al día de hoy, digo, eso es algo que seguramente en el pasado era muy normal, pero es algo de lo que no podemos librar como seres humanos, hay animales que nos generan una repulsión a la vista de manera inmediata, no hay un estándar, un animal puede ser muy atractivo para algunas personas, pero puede ser muy repulsivo para otros, y tan solo el aspecto va a ser una causa muy fuerte para generar malas ideas sobre alguna especie en particular. Otra causa es el desconocimiento sobre la biología de la especie en particular, si muchos animales que tal vez puedan tener un mal aspecto, en realidad son completamente inofensivos, y al ser inofensivos incluso de comportamiento tímido y buscando siempre estar marcado una distancia con el ser humano, el hecho de que nosotros no sepamos bien sobre esa especie en particular genera comportamientos negativos de nuestra parte que van a afectar a las poblaciones de esos animales. Una causa que también es motivo, bueno, se origina como parte de las adaptaciones de los seres vivos es la similitud que puedan tener con especies peligrosas, es decir, ya tenemos ubicadas especies que puedan ser de cuidado para nosotros, ahora hay especies que son completamente inofensivas, pero que con una forma de protección tienen un aspecto similar a una especie peligrosa, y entonces nosotros como desconocemos, como tenemos digamos ignorancia o no tenemos el conocimiento básico para distinguir una de otra, vamos a considerarla de la misma manera peligrosa y vamos a tener nuestros comportamientos negativos sin distinguir entre una, dos, tres, todas las especies que puedan ser similares. Y lo que les mencionaba en un principio, hace ratito, la estigmatización religiosa ha sido muy, muy, muy importante en estos comportamientos negativos hacia muchas especies que es plantas y animales. Creo que todos tenemos alguna, algo, sabemos algo sobre, sobre, alguna mala idea que podamos tener sobre los gatos, lechuzas, serpientes, la mayoría de las religiones casi, casi coinciden en muchos de estos organismos y esas ideas se transmiten de generación en generación y pues difícilmente se pueden erradicar. De ahí que, bueno, hago una pequeña, un pequeño paréntesis, hago un pequeño paréntesis. Esta fue la razón por la que yo acepté mucho gusto participar en este foro porque considero que podemos tener una idea más clara sobre las especies mal comprendidas, podemos tal vez dejar de verlas poco a poco tal vez, pero darnos muchas ideas que nos permitieron o que tal vez alguna mala experiencia que tuvimos se nos quedó ya muy grabado, pero si platicamos y hablamos sobre una especie particular es posible que podamos ir tramiendo poco a poco esto y obviamente ustedes como parte de una sociedad o de una comunidad pues también esperaríamos que pudiéramos que se pudiera transmitir este nuevo conocimiento o esta nueva idea sobre especies de fauna que traen mal a la a partir de aquí comenzamos entonces con grupos taxonómicos y con especies particulares o con grupos como clases y órdenes de animales que tienen el estigma de ser peligrosos de ser malos de ser diabólicos lo que quieran ustedes pensar de forma negra vamos a ir viendo ejemplos yo creo que aquí tal vez y alguno ustedes tiene una por ejemplo hablando sobre lebras y les cuento algo sobre ellas sobre lo que muchas comunidades creen pero no menciono algo que ustedes saben que tal vez en X comunidad también tienen esa idea ahí es donde les pido que por favor se sientan libres de levantar la mano y decir yo sé que hacen esto también para que se vaya la ficha completa de la especie en particular comenzamos con el grupo de los insectos con la clase insecta que es un grupo muy muy grande y tiene muchas especies o hay muchos organismos que tienen una muy mala mama tal vez digo independientemente de su grosidad no me voy a preocupar en los insectos peligrosos porque bueno pues hay muchas especies abejas vispas hormigas que sabemos que son peligrosas pero que es el conocimiento digamos real sobre el organismo pero vamos entonces a ver otros que tal vez no lo son y cuentan con esa mala cosa esta especie de grillo que realmente no es un grillo como tal bueno arriba van a encontrar siempre el nombre científico del organismo también para que entiendan cada dioteco científico que acabamos viendo les voy a mostrar también al grupo taxonómico que pertenece y cuál es el nombre con el que los conocemos de manera vulgar el nombre común los nombres científicos pues no nunca van a cambiar el nombre científico siempre es el mismo para cualquier animal en cualquier parte del mundo mientras que el nombre común pues varía mucho de acuerdo a la región del mundo del país del estado muchos animales que conocemos de acá del lado del pacífico no se llaman así del lado del cuerpo de México entonces el nombre común puede variar de acuerdo al sitio o a la región incluso muchas veces por desconocimiento si no sabemos el nombre de un animal casi casi se lo podemos inventar el nombre común tiene esa flexibilidad mientras que en el caso del nombre científico ese es el nombre que va a tener en cualquier parte esta primera ficha nos muestra un animal muy chistoso bueno yo siempre lo he considerado como un animal chistoso a mi se me hace muy divertido verlo pertenece al grupo de los grillos de los autócteros y en muchas partes del país se le conoce con el nombre de cara de niño de hecho nunca he escuchado a alguien que le llame grillo de Jerusalén de todo el mundo donde he platicado con ellos le llaman cara de niño es un animal inofensivo se alimenta de materia vegetal en discomposición sin embargo por su aspecto se considera un animal muy peligroso en las comunidades rurales se cree que una mordida de este animal te puede matar y hay una característica de él este grillo que es de tamaño mediano tiene unas mandíbulas muy fuertes entonces muchas veces al querer manipularlo si te muerde duele pero no pasa nada no pasa de una mordida de un dolor sin embargo por alguna razón en muchas partes del país se le considera venenoso extremadamente peligroso y se escuchan muchos cuentos de que se murió tal niño porque lo mordió cara de niño realmente es un animal que mucha gente tiene muy estigmatizada como un animal muy peligroso pero completamente irreal esa aldea es un animal que no que si no lo molestas no te va a hacer nada digo para que te muerda lo tienes que agarrar lo tienes que manipular entonces no hay posibilidad de que puedas ser siquiera agredido por este pequeño animal otro insecto con muy mala fama son los 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 aquí lo que les presento o bueno el nombre vulgar es el de insectos palos pero los fásmidos tienen muchas variantes de forma y cada variante tiene un nombre en particular no sé si alguna vez han escuchado algunos insectos a los que llaman insectos hoja tienen una forma de hoja muy 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 real y en este caso les presento un insecto palo son muy difíciles de ver se confunden muy bien entre el torno tanto los insectos hoja como los insectos palos y hay una idea muy generalizada en el país de que estos animales cuando son comidos por accidente por el ganado o por los caballos se mueren los ganaderos gente de las comunidades rurales aseguran que estos animales son malísimos caballo que se coma por el rol de un insecto palo se muere los que les estoy presentando en las fotografías pues son animales ya de buen tamaño son muy raros encontrarlos de ese tamaño la mayor parte pues son estamos hablando de 5 centímetros 10 centímetros entonces es muy fácil que se pierdan entre la vegetación y seguramente es muy fácil que el ganado se los coma cuando están pastoreando pero lo que se sabe y el buen conocimiento real es que estos animales no son venenosos no son portadores de toxina y por lo tanto no pueden generar ningún daño en el ganado cuando son pues por error comidos ¿no? sin embargo la idea de norte a sur es que este animal mata al ganado y tal vez entre los insectos pues un animal de los más famosos creo que incluso sin importar si la comunidad es rural o urbana casi todo el mundo en el país los tenemos distintivo matizado ¿sí? las mariposas negras las mariposas de la muerte ver una mariposa de estas posada en la pared de tu casa pues siempre se decía que era porque alguien se iba poniendo ¿no? y esta idea viene desde desde tiempos prehispánicos los nombres que se les daba a esta mariposa pues tenía relación a la mariposa de los muertos o de la muerte o de la mala suerte o del espanto incluso entre los mayas tenían esa idea también el último nombre es el nombre maya que se le daba a esta mariposa curiosamente en otras regiones del mundo por ejemplo en el Caribe en las Antillas esta mariposa es portadora de buenas noticias en Estados Unidos en Texas se dice que si se ve esa mariposa en su casa es que seguramente te vas a sacar la lotería entonces aquí podemos observar un fenómeno en donde en nuestro país de norte a sur la idea sobre este insecto es que es portadora de malas noticias mientras que en otras partes es completamente opuesta la idea en la mayor parte de Estados Unidos el nombre común que tiene esta mariposa que es el de bruja negro entonces también es como que te da la idea de que de que la fama que tiene este el epidóptero pues no es muy buena ¿no? también es un animal pues completamente inofensivo de gran tamaño puede crecer es una de las mariposas más grandes que hay de las más comunes ¿sí? y generalmente pasa inadvertida en las cuestiones bueno en las áreas naturales ¿no? es muy difícil verlas pero por alguna razón se ven se anotan mucho cuando lleguen a zonas urbanas o suburbanas vamos bien aquí no hay ninguna duda o algo que quieran mencionar bueno bueno no está bastante claro muchísimas gracias la verdad perfecto bueno entonces continuamos dejamos de lado a los insectos seguramente hay muchos más insectos alguna idea equivocada pero un grupo particular y bueno este grupo es así por excelencia de los que están con más mala fama es la clase de los arácnios prácticamente toda la clase y nada pero sin embargo bueno pues aquí vamos a encontrar algo muy importante que ojalá a ustedes les sirva no nada más en el aspecto profesional o personal sino también en el aspecto familiar a partir de aquí vamos a encontrar que se tienen que llevar a sus casas y que tienen que transmitir porque nos va a ayudar mucho para el caso de las arañas bueno pues estos animales tienen muy mala fama el aspecto para muchas personas es de miedo y muchas especies pues pueden llegar a crecer pueden llegar a tener tamaños muy grandes entonces es casi inequívoco que una araña grande va a provocar aún cuando podamos decir que somos conscientes de que no es peligrosa y lo que sea casi nadie se salva de que ante un animal de gran tamaño como de este grupo pues tengamos un poco de temor y se los puedo asegurar yo que conozco las especies y sin embargo más de una vez me he sacudido una cuando la he tenido caminando encima de mí sobre todo me pasa a menudo cuando ando haciendo recorridos esa araña que ven aquí se conoce como araña hilo de seda es una araña que puede llegar a tener un gran tamaño no es venenosa ni siquiera la mordida es peligrosa para el ser humano pero o vaya ni siquiera provoca malestar pero créanme que para empezar su telaraña es muy resistente crea telarañas muy grandes entre la vegetación si tú vas caminando descuidado a todas las con una telaraña la sensación de que no se rompe tan fácil de que no se rompe así al pasón sino que tienes que hacer como que cierta presión de tu paso crea una sensación de nerviosismo más aún si de repente te das cuenta que cuando rompiste la telaraña se te trepó y te anda caminando por la espalda por el brazo por la pierna créanme el sentimiento es automático la reacción es automática no quiero que camines sobre mí y se los digo que yo sé que no es peligrosa pero no podemos evitar creo que yo aquí todos ustedes tal vez en una situación así reaccionaré desde la misma desde sacudirse hasta salir brincando del sitio y así como es araña muchas otras que tal vez no son tan grandes o no son tan tan impresionantes no dejan de generar esa sensación en las personas y creo que incluso más en aquellas que viven en las áreas urbanas o suburbana porque generalmente las arañas que encontramos en estos casos pues no son de gran tamaño las que son realmente grandes pues las encontramos en áreas naturales tenemos muchas especies de arañas y aunque nos generen mucho miedo solamente existen en el país solamente existen dos géneros que son considerados problemas de salud pública el primero que tenemos en la parte de arriba es el género los toceles que las conocemos localmente como arañas violistas y la imagen de abajo nos muestra una de las que son conocidas como arañas copulina o viuda negra estos dos géneros de araña son las que realmente hay que tener cuidado son peligrosas en extremo a la primera tal vez no sea tan conocida se está haciendo por alguna razón se está haciendo muy famosa porque han empezado a haber varios casos en el país les llaman violinista y se lo voy a decir para que las puedan identificar es una araña de tamaño mediano que últimamente se distribuyó mucho en áreas urbanas más en el sur del país que en el norte y últimamente también en el occidente se sabe de muchos casos le llaman violinista porque en esta parte ahí donde está la flecha se puede observar como una especie de mojito de violín la parte del cuerpo del violín y lo que sería bueno no sé cómo se le llamaría pero el mango del violín ese pequeño dibujito es exclusivo de este género y es el que nos permite identificar a ese tipo de araña su veneno es muy fuerte su picadura no lo es tanto su mordedura más bien porque muerde su mordedura no es tan dolorosa pero el efecto es muy prolongado y genera destrucción de tejidos por alguna razón como los casos han ido tal vez incrementando paulatinamente no es fácil encontrar suero para los toceles en muchos sitios del país ha habido casos en los que se ha tenido que pedir apoyo de un estado a otro para mandar suero en casos de mordedura y un problema es que estas arañas buscan sitios oscuros donde refugiarse en el caso de ciudades o vales suburbanas es muy común que tal vez se las pueda encontrar en calzado o en esquinas en lugares donde pueden estar ocultas entonces muchos de los casos que ha habido de mordedura de araña virilista ha sido por no revisar el zapato o por meter la mano en sitios en donde no se puede observar claramente para el caso de la viuda negra o de araña capulina esta es una araña pues mucho más fácil de distinguir la característica principal es esta mancha con forma de reloj de arena de color rojo este es el caso de la viuda negra la acnodectis tiene varias especies y algunas se conocen como viudas marrón porque no son negras son de color café y presentan bandas pero la forma esa forma del abdomen grande y las patas traseras largas esa forma es aplicable a todas las especies el veneno de esta araña es de tipo neurotóxico genera una como decir provoca el detenimiento de los impulsos eléctricos entre los nervios por lo que muchas de nuestras funciones que son automáticas se van apagando poco a poco entonces es un veneno bastante fuerte que también puede llegar a provocar la muerte sobre estas especies en particular vamos a hablar de los aspectos o las medidas que nos pueden ayudar un poco más adelante otro grupo dentro de los arácnidos que también tienen una fama muy merecida pero sin embargo tal vez todas las especies la merecen son los alacranes el género más abundante en el país es el llamado centuroides y tal vez una de las especies más peligrosas es esta que tenemos de color claro no recuerdo ahorita el nombre de la especie se los digo pero estas especies son bastante bueno los casos de estas especies son muy comunes las especies más grandes y más oscuras tienen venenos menos potentes sin embargo en todos los casos se recomienda siempre la atención médica de la picadora de un alacrán hay una idea muy generalizada entre gente sobre todo de comunidades rurales de que ciertas personas dicen a mí no me hace el veneno de un alacrán y esto ocurre por muchas situaciones es importante saber cuando conforme va creciendo un alacrán los alacrán jóvenes generalmente cuando cuando pican porque ahí si pican y no mueren cuando pican no miden la cantidad de veneno de veneno que inyecta es decir avientan todo el veneno que pueden subir hay que entender que para generar veneno el alacrán necesita gastar energía y esta energía la obtiene de sus alimentos entonces generalmente los alacrán jóvenes como no tienen experiencia o tienen muy poca experiencia no miden la cantidad de veneno echan todo lo que pueden de veneno mientras que los alacrán adultos cuando se van haciendo más maduros van aprendiendo que no es necesario echar toda su producción de veneno a una víctima con cierta cantidad la pueden matar o se pueden defender esto les permite no gastar tanta energía que les permite tener su reserva de veneno para cualquier otra situación en la que sea necesario utilizar sobre todo como defensa entonces ¿a qué voy con esto? pues igual no te inyectó la cantidad de veneno para que lo dejaras de molestar o para que él se sintiera seguro pero no para matarlo mientras que si te pica un alacrán joven él te va a aventar todo el veneno que tiene disponible que hay entonces lo que ocurre que a veces alguien me pica un alacrán no pasa de un dolor de brazo de que se te cierra un poco la garganta y ahí quedó y entonces te genera una sensación falsa de que no me pasa nada con el alacrán no me hizo nada además hay que considerar otros aspectos el estado de salud de la persona el estado de estrés y ha consumido últimamente bebidas alcohólicas todos estos factores también se combinan para que entonces el veneno del alacrán pueda ser muy o no muy efectivo muchas personas o he sabido de mucha gente que han sido picados dos o tres veces por un alacrán en algún momento de su vida no tuvieron ningún problema y ya se hicieron la idea de que son inmunes y un día les picó un alacrán y se están muriendo casi casi entonces cuando no se cuando se tiene una idea errónea sobre estos animales no se mide la peligrosidad podemos estarnos generando un problema en el futuro en el cual nos vamos a exponer o vamos a exponer a otras personas y pues pudiendo tener algunas consecuencias no decía esto es muy 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 marcado ya sobre todo en los alacrán pero muchas otras especies también reaccionan así animales jóvenes son más peligrosos porque no piden la cantidad de veneno mientras que animales maduros van a utilizar cierta cantidad para cierto tipo seguimos aquí vamos a hacer una pequeña pausa para que no se les olvide esta palabra la palabra clave sobre eso vamos a hablar un poquito más porque primero vamos a seguir conociendo otros animales que tienen mala fama algunas especies que realmente la merecen y nos va a ayudar mucho entonces esta palabra clave siguiendo con los alacnios pues aquí tenemos este lujo que conocemos como tarántulas y que anteriormente les decía en México solamente existen dos géneros de importancia médica y no mencioné a las tarántulas ¿por qué? porque las tarántulas no son peligrosas para el ser humano cuando hablo de peligrosas quiero decir que no son mortales las tarántulas bueno nos generan una reacción inmediata ¿por qué? por su tamaño las tarántulas son de las arañas más grandes que hay además son muy robustas y cuando hemos tenido la experiencia en campo de manipular nos damos cuenta que también son animales con muy poca paciencia al ser manipulado hay que tener un poco de conocimiento de maña para manipularlos y obviamente cuando hablamos de manipular no es de hacerlo nada más porque sí debe de haber una razón justificada para hacerlo no les recomiendo que lo hagan aun cuando sepamos que el animal no es peligroso no hay necesidad de agarrar animales a menos que haya una razón en este caso bueno sobre todo para el caso de las tarántulas cuando atraviesan carreteras me he encontrado justamente el fin de semana pasado me encontré una atravesando la carretera una carretera y pues me la tuve para ayudarla a llevarla al otro lado y evitar que la pisara un automóvil sin embargo bueno pues este su tamaño su forma su comportamiento puede generar mucha inquietud ¿sí? sabemos que una mordedura de tarántula pues es dolorosa son animales que tienen algo de veneno y sus mandíbulas pues son robustas entonces sí va a doler una mordedura de tarántula no se va a requerir asistencia médica y aparte tienen un arma adicional o un arma secreta que incluso para mí es todavía más molesta que la misma mordedura las tarántulas cuando son molestadas si no te pueden morder van a hacer un ataque a distancia se dan cuenta en el abdomen tienen muchos pelos de hecho todo el cuerpo tiene pelos pero los pelos del abdomen son estratégicos cuando una tarántula se siente amenazada con las patas traseras empieza a aventarte esos pelos que te dan una sensación como el acuate de los nopales son pelos muy duros pero muy finos que se clavan en la piel y te generan una sensación de ardor de esforzor y aparte la misma molestia de tener una espina fina clavada en la piel entonces para mí eso es lo más molesto de una tarántula si es que se va a detener el animal y te la empiezas a adentrar créanme que eso es peor que te muerda y tampoco vaya a andar gustando la mordida pero estas son las medidas de defensa que tiene este grupo de arácnidos el género más extendido en el país es acorompelma hay muchas especies pero nos quitamos la idea de que son animales mortales que son animales son animales que obviamente en una situación en la que ellos sienten que están en peligro pues van a tratar de defenderse pero lo que te puedan generar no va a ser más que una molestia pasajera de ahí no va a pasar continuamos dentro del mismo grupo hay otros otras especies de arácnidos que son tal vez menos conocidos pero que igualmente no son peligrosos sin embargo pueden generar mucha inquietud ante la vista de alguien que no esté familiarizado con ellos el de arriba los conocemos vulgarmente como cambios ¿sí? nos podríamos decir que a la vista es como si hubieran agarrado una araña y un alacrán y los hubiesen mezclado porque eso parece una mezcla de araña con alacrán son animales que tienen una apariencia pues que imponen son muy lentos y generalmente los encontramos debajo de la hojarasca en las celdas no les gusta la luz se encuentran siempre ocultos en la oscuridad pero son excelentes depredadores ellos no tienen veneno los cambios no tienen veneno utilizan estas pinzas que tienen para son muy fuertes para atrapar insectos incluso ratones o algunos pequeños reptiles y y se los comen tienen un par de patas muy largas en la parte frontal que sirven como antenas táctiles les permiten darse cuenta que es lo que los rodea ellos tienen muy mala vista pero eso sí les digo su mordida sí duele duele bastante y obviamente eso ha generado que también hayan una idea muy errónea sobre muchas comunidades piensan que esos animales tienen una mordida venenosa incluso en algunos lugares te dicen que matan a la vista o sea que si ves un cambio te puedes morir tal vez menos conocidos y tal vez menos temidos son las llamadas arañas camellos que son como arañas estilizadas dan la apariencia de una hormiga robusta estos animales se caracterizan porque cuando son molestados generan un olor tipo vinagre y pudiera ser molesto para algunos depredadores de estas arañas igualmente bueno de este tipo de arañas porque no son arañas en realidad no son venenosas no tienen veneno y estos animales bueno los que hay en el país realmente son pequeños estamos hablando que no sobrepasan los 10 centímetros se sabe que en África en el norte de África algunas arañas camellos pueden llegar a tener tamaños como alguna tránsula pero aún así no son animales sin embargo bueno pues todo este grupo de los arácnidos creo que de la primera a la última especie nadie se salva ¿no? todos tienen muy mala fama por la apariencia tal vez las arañas más pequeñas pues a lo mejor menos pero sus integrantes de mayor tamaño definitivamente sí te van a generar una reacción negativa a la vista y bueno ya sabemos que en el país entre las arañas pues tenemos dos especies de cuidado ¿sí? y los alacranes pues todos deben de ser de cuidado ¿sí? tenemos que tener mucho cuidado con estos organismos bueno dejamos atrás a los invertebrados tal vez los insectos y las arañas son los más llamativos y los que tienen mayor mala fama y ya pasamos con el grupo de los vertebrados los vertebrados y la primera clase que también está muy estigmatizada es la clase de los anfibios los anfibios desde tiempos antiguos tanto en América sobre todo en Europa han contado con muy mala fama ramas alamandras teltones acolotes y mucho de esto se debe a la apariencia que presenta sobre todo digo si nos vamos de forma muy muy específica tal vez los elementos más que tienen mayor fama mala fama son los apos porque presentan una piel berrugosa porque pueden tener algunas especies tamaños grandes porque pueden son regordetes y si eso le agregamos que muchas de estas especies generan o exudan toxinas pues entonces se genera una gran cantidad de mala fama alrededor de ellos aquí tenemos un saco de costero de esta especie es endémica del Pacífico Dominicano tenemos digamos este sapito de río tenemos una salamandra las salamandras son algunas muy llamativas por los colores y se sabe que los angibios en general que son más llamativos son los más peligrosos por las toxinas que tienen entonces una rana una salamandra con colores llamativos está diciéndote aquí estoy ten cuidado no te nace de ti mientras que los que son menos peligrosos los angibios generalmente presentan colores bajos colores muy parecidos al entorno aún así no se salvan de la mala fama algo muy particular sobre los anfibios en especial de los afro se dice que avientan leche esto de la leche pues deriva de de las toxinas que sudan en su piel hay muchas historias que hablan de de que los perros llegan los quieren morder y terminan aventándolos escupiéndolos escuchando espuma por la boca pero sabemos que estas especies de sapos o de ranas que no son de colores llamativos tienen toxinas pero sus toxinas son muy ligeras no pueden provocar daño en muchos animales mientras que si vemos una salamandra con una coloración intensa bueno entonces si vamos a poder vamos a tener la idea de que ese animal tiene una condición de peligrosidad que tal vez debemos de tener cuidado aquí abajo está recordando algo de lo que platicamos hace rato ese que ven aquí es el ajolote de chapada curiosamente la noche que lo encontramos estaba atravesando una carretera y lo mismo nos frenamos como locos lo levantamos y lo llevamos al monte para que no tuviera ningún problema estamos hablando de que es una especie que tiene una distribución muy restringida entonces hay que hacer lo que se pueda para poder ayudar bueno a ver voy a quitar esto estas son especies de ranas estas especies de ranas son muy particulares en el pacífico mexicano a la vista muchas personas pueden parecerles les pueden parecer repulsivas sin embargo no son animales venenosos tal vez aquí se llama mucho la atención la población podríamos decir que son llamativos en su población pero en realidad en el medio en el que se mueven son ranas de celda pues pasan inadvertidas y lo que les decía si no son muy peligrosas entonces van a tratar de camuflajearse en su entorno por lo que esta rana en mi mano pues si se ve muy llamativa pero en su medio natural simple y sencillamente no nos vamos a dar cuenta que hay esto esta le llamamos ranita lechera la que tenemos aquí arriba es una rana muy bonita muy muy bonita esta rana se caracteriza porque suda mucho 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 este toxinas que son realmente muy muy leves no son de consideración pero el nombre de ranita lechera se debe precisamente por eso porque es muy fácil verla sudar sobre todo en temporada de calor y no es que suden como nosotros que suden para refrescarse sino simple y sencillamente las condiciones de humedad y de calor generan que sus organismos suden muchas de sus toxinas estos organismos independientemente de que sean llamativos o no tienen mala fama de que son de que la piel tiene algo tiene una baba tiene una leche y sin distinguir si son o no de coloración vistosa generalmente los anfibios cuentan con muy mala fama a nivel nacional en el caso de las alamandras algunas comunidades hablan o mencionan que son resistentes al juego que las puede una ventana a una hoguera y van a ser contaminantes de ahí imagínense entonces cuando han intentado en algún lugar comprobarse si es cierto pues lo que lo que ocasionaría lo que ocasiona cómo impactamos poblaciones por tener una idea como esta el siguiente grupo es la clase de los reptiles que también es una clase que por excelencia entre sus elementos se encuentran muchos animales esquematizados muchas especies con mala fama que sin embargo muchas tal vez tienen justificada esa mala fama pero que por desgracia como les decía anteriormente por desconocimiento pensamos que hay un animal es peligroso y dentro del mismo grupo patronómico hablamos parejo con todos los demás bueno pues los reptiles de manera histórica en diferentes culturas en todo el planeta pues siempre han contado mala fama y yo creo que todos nosotros sabemos desde niños de muchas historias y que hemos de alguna manera transmitido de generación muchas tal vez de la mano de la religión y muchas otras por ideas locales infundadas pero los reptiles prácticamente desde tiempos inmemoriales han cargado con mala en el caso particular de las serpientes bueno pues creo que su aspecto la forma de su cuerpo y si hablamos de que algunos animales pueden ser de gran tamaño van a generar inquietud en las personas sin embargo aquí ya va siendo entonces momento de ir platicando un poco sobre algunas especies en particulares y ir quitando de la idea de la cabeza las ideas erróneas que tenemos sobre ellos aquí les presento una especie o más bien un género un género que está muy distribuido o muy ampliamente distribuido en el país y en el continente americano aunque hay otras especies hermanas que se encuentran en otras partes del mundo pero en México es la boa con otros nombres el nombre más común es el de la boa en el pacífico mexicano le llaman ilamacoa y hacia el sur del país el cuerpo de México y el sur del país se le conoce también con el nombre de masa cuarta no sé si hay algún otro nombre que ustedes tal vez hayan escuchado alguna vez para la boa pero esos son los tres nombres más comunes que se utilizan para este lado aquí les presento la especie que se llama boa sigma que es la que se encuentra en el pacífico mexicano y puede llegar a crecer hasta un metro y medio pero si no estás familiarizado con ella y te la encuentras te va a parecer más grande de lo que de lo que realmente es y puede llegar a ser un animal muy robusto y obviamente por esa robustez ese tamaño pues es un animal de respeto sin embargo las boas no son venenosas las boas como las anacondas y los pitones pues matan por por constricción es decir envuelven a sus víctimas y las ahogan no las dejan respirar sin no son venenosas entonces mucha gente piensa que sí ahorita les voy a explicar una idea que es cosa que tiene sin embargo es un animal de respeto los dientes de las boas son como agujas muy filosas son dientes muy firmes cuidarlos una mordida de boa duele mucho de una guagua duele mucho llevo varias mordidas y créanme que no me voy a comprender jamás a esa sensación porque es como si se clavaran porque te abumas al mismo tiempo varias agujas además hay un factor adicional las boas tienen muchas bacterias en su boca entonces siempre hay un riesgo de infección por morir dura de boa pero además no nada más te duele cuando te muerdes sino te deja una sensación de pulsación que dura varias horas entonces imagínense si a alguien lo ha mordido una boa pues te va a quedar la idea de que es un animal muy 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 malo más allá de lo que realmente es y además una característica muy particular de la boa y de otras especies de serpientes es que si las manipulas cuando las agarras como una forma de transmitirte miedo es con la punta de la cola te empiezan a dar golpes como si te estuviera picando tú sujetas una boa y la dominas bien la agarras bien para que no te muerdas inmediatamente lo que va a hacer con la cola te va a empezar a golpe a dar golpecito pero con la punta esto este comportamiento ha generado la falsa idea de que la boa te pica con la cola es decir te va a inyectar veneno con la cola y en consecuencia te va a matar pero no es así es un comportamiento defensivo como una forma de molestar al depredador tanto esta especie como otras especies lo hacen sin embargo se ha ido acentuando la idea de que si no te puede morder si no te puede matar con el veneno de la mojida te va a matar con el veneno de la picadura de la cola en muchas localidades en varias partes de México se tiene esa idea de que esa especie te pica con la cola que obviamente te va a matar por ello otras especies y aquí viene la parte divertida de las ideas que se pueden tener otras especies por su tamaño por su comportamiento por su aspecto pues también generan miedo y este temor y bueno comportamientos negativos esta es una especie muy particular de amplia distribución en el continente americano bueno más bien en la parte neártica esta es una especie de distribución neártica aunque si bien se considera neártica se puede encontrar muy al sur del país es decir no le importa ella no le importa la región neártica neotropical ella se mueve donde quiera pero es un animal que muchas localidades conoce el nombre más común es el de piquicuate también la conocen como pollera negra y es una reservita que puede llegar a crecer hasta dos metros rivaliza con agua en cuanto a la longitud tal vez no en el grosor pero si no en la longitud y el aspecto si ven esta foto el aspecto que presenta pues es un animal de respeto aparte cuando son jóvenes son claras pero conforme van creciendo se van oscureciendo entonces con esa cara con ese rostro y con ese tamaño pues no necesitas que te digan más como para si te encuentras salir corriendo una característica particular de la biología de esa especie es que se alimenta de otras serpientes y va más allá se alimenta de serpientes venenosas porque el cuate no es venenoso el cuate no tiene veneno pero se puede comer una cascabel se puede comer una boa se puede comer un cantil bueno el cantil y la cascabel son especies venenosas cuidado pero el cuate las ahoga y se las come no tiene ningún problema entonces en muchas localidades ver a una serpiente de gran tamaño que se come a otras y que se come a serpientes que sabemos que son peligrosas pues ya le genera una fama de que es un animal de todavía mucho más cuidar además el folclor en nuestro país dice que esta serpiente tiene un comportamiento inusual le gusta la leche del género humano hay muchas historias sobre esta especie en la que se dice que cuando una mujer está amamantando con su bau con su vapor la duerme la duerme tanto a ella como al bebé la cola de la serpiente la introducen en la boca del bebé y él se pega para amamantarse la idea va más allá que es importante cuando uno se encuentra una serpiente en este comportamiento tan maligno pues es tratar de cortarle la cabeza para que la mujer no quede en tan mal estado porque se ha dicho que hay muchas mujeres o hay muchas personas que afirman que mujeres que fueron que amamantaron a estas serpientes quedaron con lesiones en las lámulas normales entonces imagínense hasta donde va la idea hasta donde va la mala poma que tienen algunos animales como en este caso el tilquate que creo que es una idea muy generalizada en todo el país sobre ese comportamiento a lo mejor sabían de esa historia pero tal vez no sabían de qué especie en particular pero esta es la especie o que tiene mayores o que tiene más reportes de que le gusta amantarse del género humano seguramente han escuchado alguna vez algo sobre eso otras serpientes como la chirrionera que es una especie endémica de México solamente la encontramos en el país tiene la mala fama de que le gusta bueno para empezar se llama chirrionera y se dice que cuando se va amenazada o incluso si te la encuentras te va a latigiar te va a dar de latigazos con chicola esa es una idea muy generalizada sobre esta especie nada cierto obviamente pero también por ahí en algunas localidades escuché que les gusta maltratar pollitos que entra a los corrales de gallina y que como se enrolla en los pollos y los marea y los deja ahí y ya ya no viven los animales les quita la vida pero no se los come esto esto lo escuché en la sierva de fila que me hizo muy curioso porque aparentemente no hay una razón para que les haga eso como que la gente lo interpreta como nada más hacerlo por maldad obviamente pues ustedes sabrán pensarán tendrán una mejor idea de cómo un animal como estos puede hacer semejante barbaridad ¿no? pero la idea más generalizada que hay acerca de las crioneras es que latigan a las personas o a los animales a las patas a los perros no importa si es por defensa o por las informes estas son dos especies de serpientes de amplia distribución en el país el primero de arriba le llamamos beguquillo y el segundo se conoce como serpiente perico gargantilla o serpiente verde ambas especies son relativamente similares más que nada por el color sin embargo la forma de la cabeza es completamente distinta tienen un veneno ligero si te muerden uno de esos animales se puede sentir como si te pones el brazo pero ahí no pasa no son peligrosas para las personas obviamente si uno es una rana o un sapo si es muy peligrosa pero para el género humano no lo es y hay una idea muy curiosa en muchas partes del país mucha gente piensa que estos dos son la misma especie pero que en temporada de secas cuando pues toda la vegetación está en color café el beguquillo cambia a este tono cafecito y cuando llega la temporada de lluvias se vuelve completamente verde la verdad es que estamos hablando de dos especies completamente distintas con hábitos similares son arbóreos pero en muchas localidades se piensa que es la misma especie a pesar de las diferencias que puedan presentar en la cabeza pero aseguran que cambia con la temporada de la aquí no hay mala fama aquí nada más es una idea errónea bastante curiosa este y que se ha transmitido porque se habla de las personas que me han contado pues que se los contó su abuelo o su tanabuelo o cosas así entonces es una idea que se ha transmitido a lo largo de mucho tiempo otras serpientes pues son completamente inofensivas para las personas para los animales de compañía sin embargo no importa su tamaño la idea pues es la misma estamos hablando de que genera una sensación de malestar en las personas curiosamente es algo que por ahí de repente se menciona que las mujeres son más susceptibles a ser miedosas con las serpientes pero en realidad creo que no es cierto yo he encontrado a muchos hombres muchos varones que la sola idea de que cuando se juega un animal de eso los hace sudar les eriza el cabello tengo por ahí algunos compañeros que no soportan el hecho de verlas mucho menos que se las ponga encima entonces el hecho de que a alguien le dé miedo repulsión una serpiente pues no tiene que ser necesariamente porque son mujeres sino hombres y mujeres por igual nos puede dar el mismo miedo o más probable y bueno hace ratito me voy a regresar aquí para que vean las serpientes se arrupan por familias vimos por aquí a la boa la boa pertenece a la familia de los boidos de aquí nos brincamos a los colúbridos los colúbridos es el grupo más grande de serpientes tiene muchísimas especies en el país y una característica de los colúbridos de los colúbridos es que son o ligeramente venenosas o no tienen veneno entonces para que entendamos son las verdaderas culestas no son venenosas no son peligrosas para el ser humano en la mayoría de los casos cuando tienen algún veneno una mordida de la mano de un colúbrido lo único que refleja es un envecimiento en el brazo y de ahí no va a pasar pero bueno ahora nos vamos con los familiares que tienen justificada esa mala mano y ahí se dan cuenta que estamos hablando de otra familia ya no hablamos de colúbridos este grupo se conoce con el nombre de los bipéridos y básicamente en el país hay muchas especies pero básicamente en el país tenemos tres géneros que es el género acustrodón está el género crótanos y está el género botros cada uno de ellos está muy 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 diferenciado uno del otro en su aspecto en su coloración sin embargo comparten la misma agresividad el mismo comportamiento agresivo y comparten también la peligrosidad de su veneno el género acustrodón se conoce regularmente como cantiles también los conocemos como solcuates en Estados Unidos le llaman víbora mocasín son animales bueno son serpientes que no son relativamente grandes son medianas hasta un metro de longitud lo que les mencionaba anteriormente son agresivas yo creo que en mi experiencia tal vez los tres es el más agresivo de los que donde te encuentras con unas van a tratar de huir pero si sienten ellas en su perspectiva que están acorraladas se van a aventar con todo esta serpiente es muy fácil encontrarla en selva mediana en selvas palmares y bueno el veneno es compartido en estos tres géneros le llamamos veneno hemolítico ahorita les explico la condición de este veneno el otro género es el género crótalos es el género más ampliamente distribuido en el país tenemos muchas especies de crótalos muchas de estas especies son endémicas de México la mayoría se caracteriza por presentar un cascabel de ahí que también se desconoce con el nombre de los serpientes de cascabel el cual si bien es una serpiente de comportamiento agresivo tiende a hacerse notar con el sonido de su cascabel que son escamas escamas modificadas entonces en la mayor parte de los casos cuando hay un encuentro con un cascabel te vas a dar cuenta de ella por el sonido que tenía pocos casos se dan cuando por el descuido sobre todo cuando por ejemplo alguien está podando un set o mete la mano bajo las piedras en alguno pero no le da tiempo a la serpiente de darse de decir que ahí está y entonces pues no le queda más que girar la muerte y el tercer género botrots que conocemos como nauyacas aunque también en Sudamérica les llaman víboras de terciopelo es un género ampliamente distribuido en el sur del país este género no lo encontramos en el pacífico en la parte norte central o norte del pacífico ni en el vuelco de México nada más nos encontramos hasta la parte media del estado de la cruz y de ahí para abajo Yucatán Chiapas son estados que presentan muchas especies de huapas es el género más grande de los tres dos metros y medio es la longitud máxima aunque la mayoría está por ahí del metro y medio dos metros igual que sus primas tienen comportamientos muy agresivos pero en el caso de bottrots prefiere una amplia diversidad de hábitats por lo que los podemos encontrar a nivel del mar en selvas en ¿cómo se llama? en pastizales en algunos bosques entonces tiene una aunque está restringido en el sur del país tiene una amplia distribución en varios áreas igual que los anteriores su veneno es hemolítico el veneno hemolítico es es un veneno que tiene enzimas que van a disolver o van a degradar principalmente los glóbulos rojos sin embargo conforme se va extendiendo a través del cuerpo una vez que ha mordido genera la necrosis y la destrucción de otros tijinos ¿sí? por lo que las mordidas de estas especies deben de ser tratadas de forma inmediata porque de no ser así van a destruir tejidos provocando pues bueno digamos pueden provocar la muerte sin duda alguna pero en caso de que no lleguen a provocar la muerte que la tensión sea tardía pues pueden generar la amputación de alguna extremidad ¿no? es muy común en el caso de estas especies que muerden pantorrillas que muerden manos por en el caso de las pantorrillas por no por caminar de manera sin cuidado ¿sí? descuidada más bien entonces es muy común que muerden pies y pantorrillas o cuando se busca sin precaución de denagotero o se mete la mano en sitios en donde tal vez había que checar antes dan las mordidas en la mano entonces empieza ahí la destrucción de los efectos cuando muerden inmediatamente se hinchan las extremidades pero si se pasa más tiempo van a provocar lesiones muy muy severas la siguiente diapositiva la voy a pasar muy rápido ¿sí? se pide discreción como no no funciona esto de poder correr la diapositiva de mañana normal pues las iba a mostrar muy rapidito pero es una diapositiva con un par de imágenes una más fuerte que la otra se las explico primero y ahorita que la vean y la voy a quitar la primera imagen va a mostrar cómo cómo se cómo se cómo se pone una extremidad ante la mordida de una de esas serpientes cómo se hincha ¿sí? y en el caso de descuido de no atención inmediata lo que puede llegar a generar en el caso bueno ahí está este el pie de un niño mordido por una serpiente de cascabel y en en el otro lado un adolescente mordido por una nabuñaca la cual tengo entendido por el historial se atendió dos días después ¿qué provocó esto? provocó la amputación de la pierna bueno más bien de la rodilla hacia arriba ¿sí? entonces imagínense el daño tan grande que pueden provocar esos organismos y obviamente en ese caso pues la mala fama que tienen pues tiene una razón ¿sí? vamos con el siguiente grupo de serpientes que también son de cuidado de salud pública ¿sí? y las conocemos como elápidos esa es otra familia la familia elápidos ¿sí? el representante más conocido de los elápidos es el coralillo existen muchas especies bueno más bien existen dos géneros de coralillos que son microroides y existen muchas especies en el país muchas de estas especies son endémicas los coralillos generalmente no son animales muy grandes no llegan al metro de longitud pueden llegar al metro pero la mayoría se quedan los 70 centímetros esta familia a diferencia de los critérios se caracteriza porque tienen comportamientos tímidos no son animales agresivos y aún más la peligrosidad de su veneno es muy grande pero sin embargo yo siempre lo manejo de esta manera este es mi criterio yo siento que la naturaleza rotó de muchos candados a estas especies y cuando hablo de candados es de candados para que no nos afecten a nosotros los seres humanos y les voy a explicar por qué para empezar estamos hablando de que es un animal muy grande que es un animal tímido generalmente busca estar también escondido en el día y tiene comportamiento nocturno la boca de las coralillos es una boca pequeña y sus dientes son muy pequeños de tal manera que un coralillo no puede morderte y atravesar por ejemplo un pantalón en escuche ¿sí? este a diferencia de una serpiente de cascabel que una naviaca o un cantín que fácilmente atravesan botas pantalones etcétera etcétera su veneno es neurotóxico no es hemolítico como en los anteriores entonces ¿qué ocurre o por qué suceden accidentes con estas especies? bueno la mayor parte de los bueno no la mayor casi el 99% de los accidentes ofíricos con coralillos se da porque se manipula al animal y entonces la mayor parte de las mordidas que ocurren en seres humanos son humanos y enteros ¿qué pasa? alguien descuidado la quiere agarrar la boca del animal es lo suficientemente pequeña para no atravesar un pantalón ni mezclilla pero sí para morderte en la yema de los dedos en el dedo o en la mano una vez que ha mordido su mordedura no es dolorosa pero se van a empezar a presentar síntomas en los cuales el veneno va a impedir la comunicación entre el sistema en todo el sistema nervioso va a detener los impulsos nerviosos entre las neuronas y muchas de las funciones autónomas de nuestro cuerpo pues se van a ir apagando la mayor parte de las muertes por veneno neurotóxico que es por sofocación es decir dejamos de respirar la persona muere ahogada la otra especie entre lápidos son las serpientes de mar este género habita del lado del pacífico mexicano por ahí hay un error en el número un gelazo de 90 a 100 centímetros de longitud es más grande que las coralillos es un animal robusto se puede observar pero al igual que su prima terrestre es un comportamiento muy tímido incluso mucho más a pesar de su tamaño y de su coloración llamativa es un animal que cuando ve a un animal más grande en este caso un ser humano va a huir y hay muy pocos registros de accidente con esta especie pero los registros que hay pues como se imaginarán puede alguien que se le hizo chistoso tratar de agarrarla y pues el animal lo único que hizo puede morder ahora imagínense una mordida de una serpiente de mar pues imagínense si andas navegando en un yate o algo o sea genera una serie de problemas para la atención médica que pues puede llegar a provocar problemas mucho mayores estos dos grupos los bipéridos y los celápidos son los dos grupos de importancia médica en el país de ahí en fuera las demás que vimos colúbridos y boidos no son peligrosos para el ser humano pero aquí hay una situación de lo que hablábamos en un principio arriba tenemos dos especies de coralillos ya les había dicho que tienen los micrudos este es micrudos distans y este es micrudos próxima no les voy a explicar la diferencia para distinguir a más especies porque son casi casi iguales hay que verles la cola las escamas de la cola para saber cuál es pero abajo tenemos otra especie la falsa coral llamada científicamente la propetis de angulo los dos primeros son micrúridos la familia micrúridos y este falso coral pertenece a la familia colúridos y lo que les había dicho de los colúridos bueno son venenosos pero pues se parecen son muy similares o sea hay una digamos regla para distinguirlas pero no se recomienda al 100% y menos en la parte sur del país la regla general dice que los micrúridos tienen un anillo negro rodeado de dos anillos amarillos o blancos y a su vez rodeados de dos anillos gruesos rojos entonces es negro amarillo rojo negro amarillo rojo en el caso de la propel distinacurum la falsa coral el anillo central es blanco o amarillo y está rodeado de dos negros y de dos rojos esa es digamos la regla general con eso ya de alguna manera te puedes dar una idea de que es venenosa no es venenosa que sea una idea muy general ¿por qué? porque no tenemos que hablar de los animales manipularlos ni nada de eso y sabemos que ellos son tímidos así que no nos van a atacar entonces si los ves de lejitos así como para que digas ah pues se me hace que es una falsa o se me hace que es una verdadera pero más aún esta regla aplica mucho en Estados Unidos en Estados Unidos es ley esta regla es decir se pueden distinguir fácilmente por este método ambos géneros en México ocurre lo mismo sin embargo en el sur del país se han encontrado en Veracruz se han encontrado especies del género Micruz que tienen ese patrón de coloración ¿sí? entonces con eso no podemos confiar no importa dónde estemos en qué parte del país estemos no podemos quedarnos con esa idea de que es falsa no es falsa obviamente para los espectrólogos hay formas todavía más más estratégicas o más complejas de poder diferenciarlas las escamas de la cabeza la posición de las escamas de la cabeza es muy característico en los colúrbidos todos los colúrbidos tienen una posición específica de las escamas una parte superior de la cabeza que es muy distinta a la de los guiterinos pero pues ni modo que se pongan a contar a ver cómo la posición mejor las dejamos en paz no nos metemos con ella y nos evitamos un susto o un momento muy desagradable vamos bien hasta aquí muchachos de mi regreso vamos perfectamente bien ¿le parece si ahorita hacemos un descanso? mira dame rápido nada más para no perder el hilo ahorita déjame ver déjame ver este último ejemplar y nos vamos ok perfecto este es muy interesante ya vimos a las serpientes ya nos dimos cuenta cuáles son peligros y cuáles no entre las lagartijas tenemos una especie que es la única de América que es venenosa del otro lado en Asia pues más bien en Oceanía hay otra especie de lagartija venenosa que es el dragón de Komodo pero aquí en México tenemos tenemos un género que le llamamos eloderma a lo mejor alguna vez los han escuchado al monstruo de Gila que es muy común en el sur de Estados Unidos pero que también lo tenemos en México y su pariente más pequeño que es el lagarto chakirado que se lo podemos encontrar hasta en Chiapas que es el único género de reptil venenoso tiene un veneno potente no es considerado mortal pero una característica muy importante o características importantes de este lagartija o de este lagarto para empezar es un lagarto de tamaño grande que alcanza hasta los 80 centímetros de longitud es de hábitos muy tímidos es muy raro encontrarse un monstruo de Gila porque la mayor parte de su vida la pasan enterrada es de movimientos muy lentos no es un cazador ágil la mayor parte del tiempo se alimenta de huevos o de pollos de polluelos o de animales a punto de morir entonces no es un animal que te pueda atacar que te pueda corretear y algo muy característico es que el veneno de este animal tiene un pin específico debido a que es un animal lento el gordete que no tiene forma de escape de sus depredadores su veneno no está hecho para matar o para cazar su veneno está hecho para defenderse muerde y inyecta veneno para defenderse no inyecta el veneno como las culebras que el diente de las culebras tienen un agujero por donde corre el veneno como una jeringa en el caso del monstruo de fila o de chiquilado el veneno escurre por el diente entonces para que si muerde una persona para que entre una buena cantidad de veneno que tiene que morder varias veces y pues obviamente alguien en sus hijos sentidos no va a dejar a lo mejor te da una mordida pero no vas a dejar que te siga mordiendo varias veces por lo tanto no puede provocar mucho daño sin embargo hay un detalle muy importante de este veneno quienes han investigado la química de este veneno encontraron que uno de sus componentes sirve para curar el ice cream es increíble este veneno se ha encontrado la cura para este mal mental que muchas personas tienen y por qué ese veneno debería tener algo que sirve para ayudar a la memoria porque porque el veneno del lagarto chaquilado o del monstruo de gila está hecho para que cuando te muerda automáticamente mejora tus condiciones cerebrales y esto tiene un objetivo que no se te olvide la mordedura de este animal quienes han sufrido mordeduras de monstruo de gila tienen la viva experiencia del dolor que provoca este veneno imagínense que increíble que un veneno esté hecho es un veneno de defensa y es un veneno para que literalmente no me olvides y bueno es la única especie es un animal que también debe ser considerado de cuidado y si permites que te muerdan muchas veces pues obviamente te vas a morir ok vamos a hacer una pausa ah bueno vamos a algunas preguntas que tengan por ahí algo que quieran comentar y nos vamos a descansar rapidito dudas muchachos hola de hecho si había varias por ahí déjame abrir el chat bueno muchos comentarios déjame ubicarlos la cura para el alzheimer es con el de el monstruo de gila no es el lagarto en chiqui cierto sí 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 ok bueno aquí Isaac nos decía bueno en el caso de los cara de niño que bueno le había escuchado que ni siquiera los tenías que ver porque si no te podían provocar náuseas Pablo nos dice que allá bueno en Yucatán se cree que hablando de las estas mariposas se cree que si hay una de esas mariposas en la casa es porque va a llegar una visita que eso dicen del pueblo donde él viene ok después Pablo nos pregunta que si hay una forma de saber si el alacrán es joven o no además del tamaño es para serte franco no no te sabría decir digo el tamaño sería sería una forma pero no te sabría decir las personas que se bueno los investigadores que hacen trabajos con esas especies pues generalmente muchas veces reproducen en cautiverio estos organismos y hacen pruebas este hace dos años me tocó ver una una presentación de Red Tops que bueno platicamos de eso de al rato en donde se mostraban nacimientos de alacranes y él tenía entendido que parte de lo que tenían información era precisamente ver el ciclo de vida y ver la potencialidad de su explicadura pero no hay una forma o al menos yo desconocco la forma de saber si son jóvenes gracias bueno por aquí nos dicen en la península de Yucatán durante la temporada de lluvias es común encontrar encontrar tarántulas que si podría también abundar en un momento más algo más acerca de ellas sobre las tarántulas sí está bien platicamos de ello un poquito al final el maestro Arturo Viesca nos dice que a los cancles se le conocen como vinagrillos y sí 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 dime y Garbiñe también al respecto del mismo insecto nos pregunta que si tiene aguijón o no el el cancle no el cancle nada más muerde no tiene no tiene aguijón no puede evitar más bien estaba reformulando como bueno perdón que interrumpa mi respuesta era más hacia el maestro Arturo Viesca porque dice que son vinagrillos pero según yo el vinagrillo es diferente porque se tiene aguijón ¿no? sí el vinagrillo es otro es otro pertenece a otro grupo taxonómico de los arácnios sin embargo lo que les comentaba hace ratito el nombre común pues no es no es estricto ¿no? en algunos lugares al cancle le podría decir vinagrillo y así le van a decir pero sabemos que como tal el vinagrillo es otro grupo distinto de arácnios y hablando bueno Edwin nos dice que la región fronteriza con Guatemala a la serpiente bueno a la culebra más bien se le conoce como tilcuate o también zuncuate sí alguien pregunta Paola nos dice que si esa misma es la que se conoce como índigo también también se le conoce con ese nombre ok Edwin nos dice que cuando era niño bueno a él le regalaron un cuento su madre le regaló un cuento un libro de cuentos africanos y había una historia similar a esta de una serpiente que se alimentaba de leche humana así que al parecer es algo que no solamente es exclusivo de aquí de la zona ajá don Pablo nos pregunta si esta por la chirrionera es la que en Oaxaca se conoce como chicotera sería la misma sí de hecho de hecho hay dos especies de serpientes en el país a las que le llaman chirrionera puse la más común pero hay otra especie que también es diferente en la coloración y también le llaman chicotera nada más por la variación de la palabra ¿no? ok y Sabino nos dice que si es cuando estábamos hablando de esa serpiente que si es la misma que en algunos lugares se ocupan para que los niños caminen más rápido pero no sé si podrías ampliar un poco ahí o cómo lo utilizan Sabino déjame ahorita en la pausa reviso esa parte por ahí tengo un compendio de ideas de errores sobre esos animales a ver si encuentro algo de eso porque tal vez sería novedoso para mí ok gracias y también Sabino si nos pudiera contar más adelante estaría padre claro Gabriel nos dice ¿cuánto tiempo tiene uno para ponerse el antídoto después de alguna mordida de serpiente bueno de algún bipérido mira no se trata más bien de cuánto tiempo tiene uno prácticamente en el momento en que te muerde la serpiente lo ideal sería ponerse el antídoto sin embargo sabemos que pues esto no se puede dar así hay una distancia entre el hospital más cercano y que pueda tener el antídoto y la cantidad de antídotos porque no nada más es de ponerse una inyección y ya debe de ponerse varias dosis y entre más dosis se pongan y más rápido ocurra menos es el daño que te provoca el efecto de veneno ok bueno después alguien preguntó acerca de cómo se distinguía la coralillo pero bueno ya por ahí también el maestro Viesca nos comentó un poco lo que tú decías y que efectivamente no hay un patrón pero no se cumple al 100% así es Reibis la última pregunta nos dice que si conoces cuántas variedades de serpientes existen en la península de Yucatán regresando de la pausa les comento porque hay un estudio hay un estudio de caso para el estado de Yucatán ok pues eso sería bueno las preguntas que estén en el chat no sé si alguien quisiera hacer alguna alguna pregunta abriendo su micrófono y si no nos vamos al descanso perdón maestro nada más era una aclaración era el lagarto enchaquirado o era el monstruo de Gila que era el el según antídoto para el Alzheimer y el VIH es con el monstruo de Gila con el oderma suspec ok ok de acuerdo vale gracias ok muy bien pues yo creo que entonces nos vamos al descanso son las ya son las nueve no son las nueve allá en ciudad en el centro de México allá son las diez aquí en la aquí en Quintana Roo entonces nos tomamos quince minutos y regresamos para la última parte no cierro la sesión solamente pauso la grabación micrófono y video nos vemos en quince minutos perfecto muy bien muy bien bueno pues continuamos entonces con esta amena plática vamos a ok bueno entonces hablábamos sobre reptiles que tienen una mala reputación de ser recibos ordenosos y bueno justificados realmente son problema de salud pública sin embargo muchas especies por la idea errónea son motivo de agresiones o de repulsión o de malas ideas por su aspecto o por otros factores y aquí comenzamos entonces con aquellas especies realmente incomprendidas para empezar tenemos este grupo de lagartijas que pertenecen a diferentes familias las dos primeras bueno las dos primeras imágenes que ven aquí de la lagartija con la cola a la punta de la cola naranja azul metálico pertenecen al género hay varias especies en el país algunas son endémicas otras están protegidas en la norma oficial mexicana este género en particular es conocido bueno los conocemos digamos de manera general como es guisón pero en muchas localidades en Chiapas en Jalisco en Nayarit les conocen con el nombre de niño así niño no cara de niño niño y el color llamativo de la punta de su cola ha generado la idea de que esos animales pican con la cola y que son extremadamente venenosos pero no solamente es la idea o sea muchas de las personas con las que he platicado acerca de esos animales realmente le tienen pánico a esas lagartijas que estamos hablando que no miden más de 10 centímetros 15 centímetros y otras especies similares como en el caso de aquí abajo de otro otro tipo de deslizón el género marisora aquilonaria cuya cola no es de color azul pero sí es de color metálico estos dos son marisoras y estos dos son presodón se ha formado la idea de que son extremadamente venenosos de que son mortales más bien y que pican con la cola especies con la misma fama y bueno la primera que es llamado lagarto escorpión tienen también muy acentuada esa creencia en el caso de lagarto escorpión presenta una coloración barrada en la mayor parte del cuerpo pero la punta de la cola es oscura también oscura metálica y la forma de la punta de la cola la verdad es que a la vista da la impresión de que fuera un aguijón muy largo muy fuerte la gente aquí en Jalisco piensa que esta lagarto es venenosa que es mortal y que con esa punta tan llamativa entierra el veneno el elizón selvático rojo que es rojo óxido también es muy llamativo y también tiene esa mala fama que es extremadamente veneoso este además mata a la vista aparte de que te puede picar con la punta de la cola si lo ves te mueres muy bien especies incomprendidas lagartigas que son inofensivas que no generan ningún daño pero que la gente se las ve las va a matar y no las van a matar por este aspecto que para ellos puede ser ahora sí retomamos la palabra clave de hace rato que es algo que nos puede ayudar mucho y que nos va más allá espero que vaya más allá de lo que se ocupa en sí reptos es una página en internet la cual está formada por es una comunidad integrada por investigadores biólogos médicos veterinarios y el laboratorio CIDANES CIDANES perdón este laboratorio nacional es el que genera los los sueros ¿sí? contra mordeduras y picaduras de animales de noces del país el esfuerzo conjunto de estos investigadores generan esta página que busca más que nada ¿sí? informar a la población en general no nada más a investigadores sino a la población en general ¿sí? cómo las medidas de preventación ante las especies de importancia médica en el país ¿sí? conocer cuáles son esas especies en particular cuáles son los tratamientos que se deben de dar para una atención oportuna ¿sí? y adecuada a los pacientes mordidos o picados que pudieran tener bueno que tuvieran la mala experiencia de encontrarse con ellos ¿sí? esta página está muy bien trabajada ¿sí? porque nos permite conocer sobre las especies venenosas cuál era la distribución a nivel nacional por estado cuáles son las medidas que nos van a ayudar a tener algún accidente con esas especies pero además en el caso de ya ocurrió el accidente o pídico o la picadura de la araña entonces rápidamente buscar en su menú cuál es el hospital más cercano por estado ¿sí? de la república al que podemos acudir que tenga el suero específico para esa especie obviamente las recomendaciones que se hacen cuando hay un accidente de ese tipo pues algo muy importante es tratar de identificar el organismo o tratar de capturarlo con la finalidad de que se pueda saber realmente qué especie es y de esta manera se pueda dar el tratamiento pero esta página está muy muy completa de verdad si tienen la oportunidad de visitarla revisen la pieza cabeza para que aprendan un poco más sobre las especies que son venenosas y cómo actúan sus venenos cuáles son las medidas precautorias y para que tengan ahí conocimiento sobre qué hospital está cerca qué tipo de suelos tiene y pues en el caso esperemos que nada más ocurra pero si hay alguna situación que lo amerite contar con esa información anteriormente tenían una aplicación para celular pero algo falló la aplicación entonces hay que dirigirse a la página para poder consultarla a veces también crean sesiones de conferencias con temas relacionados sobre la prevención o sobre el tratamiento dirigido a la población en general o dirigido a investigadores o dirigido a médicos y crean son sesiones muy interesantes donde sale uno completamente enriquecido con información pero que además a mí nos permite entender la ideología de estos animales y sobre todo evitar alguna situación que pudiera afectarnos a nosotros en nuestro trabajo a nuestra familia a todo nuestro entorno entonces bueno si nos implica que entren visiten la página por favor y llévense esto con un buen movimiento que nos puede servir que nos podría servir adelante y que bueno esperemos que no sea así ¿no? dejamos acá de al lado a los animales venenosos seguimos con la clase de las aves y bueno pues las aves también un grupo taxonómico muy amplio muchas especies en el país pero no se quieran detener algunos ejemplares o algunos este algunos organismos con mala ¿sí? comienzo con este que se me hace a mí muy divertido me gusta mucho es un grupo son dos familias de aves la familia la familia vulgarmente los conocemos como tapacaminos pájarostaca pájarobruca ochotacaves estas especies de aves son insectíguas están estrechamente relacionadas con los búhos y las lechuzas son aves inofensivas definitivamente una particularidad que tienen es que son de aves nocturnos y sobre todo en el caso de los llamados tapacaminos el nombre obedece al que les gusta mucho posicionarse en senderos heredas caminos terracerías para cazar si alguien no está familiarizado con estas especies y un día anda en campo y cae la noche se puede llevar un susto se puede llevar una impresión al observar a esas aves del tamaño de una paloma un poquito más grande en la calle bueno más bien en las terracerías y cuando uno se aproxima pues a pegar brincos pegan brincos vuelos cortos y se vuelven a acomodar pero conforme avanza la tarde o la noche empiezan a salir más entonces hay mucha gente que de repente sobre todo la gente de las ciudades hace excursiones y se encuentra con esos animales y se llevan una característica también de ellos es que una vez que amanece en un día tienen la capacidad de quedarse completamente quietos sobre una rama y su coloración les evita ser observados de tal manera que parecen una parte de la rama del árbol en movimiento muy ligeros los pueden delatar pero son aves que pueden pasar uno al lado de ellos y no van a ser fácilmente observados algunas especies en particular tienen sonidos llamativos que podríamos pensar que suenan como una risa entonces esta característica les ha dado la mala fama de ser llamados pájaros pájaros brujas porque pues si también si no estás acostumbrado y escuchas algo así normalmente te invitan pero como una especie de risa a lo lejos entre el monte pues eriza la piel a más de uno y pues ha dado la mala fama de que son portadores de malas noticias de que son brujas de que en realidad no son aves no son animales como tal sino que son espíritus de la noche que andan ahí de traviesos molestando a la gente a la gente pero definitivamente no son peligrosos de hecho ni siquiera son desagradables a la vista tan solo el factor se puede encontrar con ellos o de escucharlos son las causas que le han provocado mala fama entre las aves pues tal vez los que se llevan la mención honorífica de mala fama pues tenemos a los cubos y las lechuzas son dos familias los cubos pertenecen a la familia deslíquida y la lechuza salosito pero ambos aquí los que vemos en la imagen no hay lechuza aquí dentro pero sin importar la familia o la especie esas aves se consideran como cortadores de malas noticias como aviso de que alguien se va a morir hay muchas muchas leyendas en relación a eso y esta idea viene de los crismáticos entonces estas aves pues si son muy estigmatizadas nadie las quiere ver nadie las quiere tener clientas porque piensan que alguien se puede morir si las encontramos tal vez con menos fama pero aún así desagradables a mucha gente para la vista las llamadas sopilotes la familia catártide los sopilotes de cabeza roja las auras y los sopilotes de cabeza negra aunque hay otras especies de sopilotes pero son entre comillas menos desagradables a la vista estas dos especies en particular pues provocan cierta repulsión ideas erróneas de que transmiten enfermedades cuando en realidad son especies que ofrecen servicios ambientales invaluables porque se alimentan de calabres porque limpian los residuos orgánicos que pudieran generar o podrían ser factor de muchas enfermedades y bueno ellas se encargan de son el servicio de limpieza de la naturaleza tienen un sistema digestivo muy potente que les permite no enfermarse por infecciones estomacales como en nuestro caso prácticamente cualquier bacteria que venga de la descomposición de la carne es eliminada por los jugos gastos no son no son muy bien apreciados a pesar de que ofrecen pues muchos servicios continuamos continuamos con el grupo el último grupo taxonómico la clase de los mamíferos también tenemos muchos representantes con mala fama algunos bueno ninguno justificado pero de alguna manera con la idea que hay acerca de ellos porque está muy arraigada entre los roedores las ratas y los botones tienen el estigma tal vez un poquito provocado por la rata europea pero tienen el estigma de que son precursores de enfermedades son transmisores de plagas aparte de que bueno se consideran problemática en agricultura pueden llegar a ser un problema de la agricultura como plagas pero traen sobre todo el estigma de que son portadores de plagas eso pues obviamente fue generado por la rata europea en México tenemos muchas especies locales algunas incluso son endémicas incluso son que están protetidas en la norma oficial lo que sí es cierto es que alguna de sus poblaciones de estas especies están disminuyendo por el cambio de los ecosistemas por el cambio de uso de suelo o por la introducción de especies que no son de la zona y que las van desplazando un poco a poco en este caso bueno más bien son más como problemáticas más que tener una mala fama como efecto domingo tenemos a los idélfidos a los tlacuaches que si bien en antigüedad en tiempos hispánicos contaban con buena fama porque bueno creo que saben conocen la leyenda del tlacuache es nuestro prometeo mexicano fue el que nos trajo el fuego de los dioses nos lo compartió la cola le quedó pelona a pesar de tener esa buena fama en antigüedad actualmente se les relaciona se les confunde con ratas se cree que son portadores de la rabia que son animales agresivos y esto ha llevado como consecuencia que sobre todo en áreas urbanas se han agredido se han casado y se han exterminado lo que pues definitivamente es una mala fama porque son animales muy tranquilos son animales que sirven como control de plagas son excelentes controladores de plagas sobre todo el tlacuache el tlacuache grandioso que es el este que viene aquí abajo es un tlacuachín el tlacuachín canese que es el tlacuache más pequeño que hay en el país que es el tamaño del ratoncito pero sin importar la especie actualmente hay mucha desinformación sobre estos sobre estos organismos que realmente pues no no provocan ningún mal pero bueno tal vez por la fama de la fama de las ratas esto es la falsa la fama ¿sí? el grupo taxonómico entre los mamíferos por excelencia de mala fama es el grupo de los quirópteros los quirópteros sí aquí está los quirópteros murciélagos básicamente pues siempre han estado asociados como elementos diabólicos sí la forma de sus alas sus características sus hábitos han generado repulsión miedo desde la antigüedad en diferentes culturas la misma literatura se ha encargado de presentar la mala idea sobre estos animales y bueno creo que todos sabemos al menos de la historia de Brad de Drácula entonces hay una asociación muy íntima entre este personaje los murciélagos aunque lo que vamos a ver más adelante pues igualmente es una fama el orden el orden de los quirópteros conocidos generalmente como murciélagos es el segundo orden más abundante de mamíferos después de los roedores prácticamente tenemos quirópteros en todo el mundo excepto en Antártida en algunas islas pero están muy extendidos en México tenemos 150 especies de quirópteros y parte de lo que les decía de la mala es que los ámbitos alimenticios de este orden en el país es muy variado hay murciélagos que se alimentan de fruta hay murciélagos insectívoros hay murciélagos que son nectívoros hay murciélagos que se alimentan de peces es decir tienen una gran cantidad de ámbitos alimenticios y muchos de ellos son muy valiosos porque contribuyen a la polinización porque son control de insectos de insectos que son muy molestos para el ser humano y solamente una especie ah bueno tienen la mala fama de que transmiten la radio pero se sabe que al menos menos del 5% de las poblaciones en México son transmisoras cuando se acuerde con este virus y de toda esta amplia variedad de alimentos que consumen solamente una especie se alimenta de sangre entonces estamos hablando de que si asociamos la idea de drácula y de murciélagos y de vampiros que se alimenta de sangre pues de todas las especies comen de todo menos sangre más que uno ¿sí? y esta especie que es el murciélago vampiro que es el es el que más casos tiene de transmisión de rabia ¿sí? pues es el que digamos de alguna manera tiene justificada su peligrosidad pero que sin embargo no todos los murciélagos vampiros son transmisores de rabia difícilmente o son muy pocos los casos de transmisión de rabia a seres humanos aunque tal vez han escuchado en las noticias de algunos casos que recientemente ocurrieron en Oaxaca y en Nayarit pero pues realmente son muy escasos ¿no? y lo que les mencionaba en un principio en las primeras diapositivas muchas de estas malafas que crecen uno de los factores que contribuye a esto son los medios de comunicación y si escucharon de las noticias de esos casos que fueron recientes pues se les dio mucha difusión ¿no? se les dio mucha difusión y entonces el miedo comienza se sabe de muchas localidades en donde se han quemado cuevas se han vandalizado donde no saben si realmente hay murciélagos vampiros u otras especies pero la idea errónea que hay sobre ellas pues ha generado un impacto bastante fuerte sobre las poblaciones de murciélagos en general en todo el país ¿sí? entonces imagínense pues el daño que estamos provocando por esto ¿sí? como además no nada más afectamos a la especie en particular sino pues la polinización el riego de semillas el control de los insectos por una especie que generó un par de casos y que bueno ya ha generado mala fama en todas las demás y en consecuencia pues un daño hacia ellas ¿sí? entre los otras especies de mamícas entre los cánidos las zorras y los coyotes pues también hay muchas leyendas alrededor de ellos son animales que tienen una piedra en la frente que esa piedra es invulnerable las zorras que son astutas que pueden engañar que pueden hipnotizar los coyotes que son muy asociados al agualismo hay muchas muchas ideas sobre ellos y esto ha hecho que también hay un impacto sobre sus poblaciones que si bien no son especies que estén particularmente en peligro de extinción o poblaciones disminuyendo ¿sí? sí se sabe de casos de adhesión ¿no? y afortunadamente pues son especies de amplia distribución no solamente en México sino en México un caso curioso a diferencia de los cánidos los cánidos pues incluyen al perro doméstico el perro doméstico no tiene no hay ninguna mala fama sobre él es el mejor amigo del hombre es una mascota de las mascotas favoritas y es un compañero ¿sí? el coyote y el sol son los que tienen la mala fama en el caso de los felinos o de la familia félida hay como que una inversión ¿sí? quien tiene la mala fama y cargar con la mala fama es el gato doméstico que si bien sabemos que es una mascota también muy común y que pues muchos tenemos gatos y los queremos y todo pero hay una idea generalizada sobre el gato como un elemento ¿sí? la religión ha tenido mucho que ver en esta idea y entonces aquí el animal doméstico es el que cargar con la mala fama mientras que sus primos salvajes tienen una idea o se tiene sobre ellos una idea un poco positiva ¿no? en esta foto pues un jaguar es el telino más grande de América y es el telino más grande del mundo hay muchas en el pasado había muchas ideas acerca de él se le consideraba un dios se le consideraba un espíritu de los bosques como guardián y obviamente pues por su peligrosidad comprobada era un animal temido ¿sí? pero se le veía con respeto y en consecuencia otros felinos menores como los fumas el jaguarundi los cerotes pues se les veía de la misma manera además a diferencia de los animales incomprendidos estos animales tienen una belleza muy particular entonces eran muy apreciados con su piel y pues no se les veía de la misma manera que a otras especies sin embargo para el caso del jaguar ¿sí? hay una leyenda que tal vez han escuchado el jaguar se asocia mucho al nahualismo al igual que los coyotes y los osos y hay un personaje ¿sí? llamado Tequan o Tequani que significa el que come gente sobre él he escuchado en Nayarí en Jalisco también en Guerrero ¿sí? se decía que el Tequan era una especie de de Nahual convertido al catolicismo el cual era usado por los sacerdotes como una arma para cazar Nahuales ¿sí? o también se los utilizaba como como un mercenario que podías contratar y que te iba a proteger del daño de cualquier Nahual ¿sí? Los casos o las historias de Nahuales más abundantes van en relación al Jaguar por ahí creo que en menor propulsión el oso también era considerado un Tequan común y ya en menor propulsión el coyote y el sol ¿sí? Pero en muchos lugares se tiene la idea de que el Jaguar es un Tequan es una especie de Nahual convertida al Cristian me regreso bueno básicamente digo yo creo que nos llevaría muchísimas más horas ir viendo otros casos otros ejemplos otras historias sobre animales que tienen mala pan algunos pues justificados y otros no pero sin importar de todos los animales que hablamos de su peligrosidad todos forman parte de un ecosistema todos tienen una posición en ese ecosistema en nuestro ecosistema una función y y esto cuando suprimimos alguna especie en particular nos genera un desacomodo que puede afectarnos de muchas maneras entonces bueno sin importar la fama que les hemos dado a lo largo de los milenios estos animales forman parte de un pero además si ofrecen servicios ambientales todos todos sin importar los servidores de cancabel murciélagos coyotes todos nos ofrecen servicios ambientales que nos afectan de manera o que nos benefician de manera directa como controladores de plagas como generadores de nuevas medicinas como alimento como componentes estéticos todos los animales ofrecen servicios ambientales y por lo tanto si nosotros con una mala idea acerca de los que queremos erradicar pues estamos perjudicándonos de manera directa aquí están las fotos de los bonitos aquí ya les cambié un poquito aquí están los que quisiéramos tener acerca todo el tiempo muchas especies incomprendidas han sufrido presiones han sido casados han sido adheridos se les mata por su simple presencia entonces esto ha generado que muchas de sus poblaciones indestres hayan reducido sus áreas de distribución de tal manera que muchas cuentan con protección en la ley en la norma oficial mexicana NOM 059 en marzo 2010 muchas de las serpitas de cascabel de las naoyacas se encuentran normadas sobre todo las lagartigas que tienen coloraciones muy llamativas metálicas la mayor parte de esas especies están protectivas en la norma y esto es a consecuencia de la agresión que a lo largo de los años han ido sobre la presión antropológica pues siempre siempre ha existido pero en los últimos años se ha incrementado no solamente por la agresión que la gente provoca sobre ellos sino porque además también el cambio de uso de suelo la desaparición de las áreas de bosques de selvas la creación de las ciudades todos esos todos esos factores han creado una presión negativa sobre muchas especies y estamos hablando de especies en general ya sean incomprendidas con mala fama o especies muy valiosas para nosotros pero tal vez si hablamos de las especies que tienen mala fama pues la presión es mayor todavía aparte de que estamos apretando los ecosistemas si nos encontramos una no vamos a dudar en provocarles alguna y bueno de eso se trata se trata de que seamos conscientes de que si bien algunas son de cuidado no tenemos o debemos de tener las medidas para poder evitar dañarlas o afectar sus poblaciones con mayor razón aquellas que no son no son peligrosas que no nos hacen nada pero que por una mala impresión las estamos haciendo y bueno déjenme decirles hago un paréntesis rápido para comentarles cuando me invitaron a esta conferencia sentí que tres horas iba a ser demasiado para platicarles sobre esto pero el tiempo se me fue volando así que ahorita en esta última hora decidí irme mucho más rápido creo que llegamos con buen tiempo así que tenemos pues un pequeño anazo para que podamos platicar para que me puedan compartir ustedes sus experiencias o para que las dudas que tengan pues nos puedan hacer saber este ahora sí Hugo creo que es todo de mi parte para que podamos tener interchivo y luego Marín pues muchísimas gracias por por esta exposición fue un recorrido por muchos muchos animales de todo tipo insectos serpientes mamíferos anfibios y creo que sí por ahí hay bueno en el chat hay un par de de comentarios bueno uno tuyo para corroborar el número de serpientes que hay en el estado de Yucatán 57 después alguien preguntaba que si se podía compartir la página para ver el estado de una especie en México en México yo compartí la de naturalista no sé si a esa se referían pero bueno pero bueno la compartí y bueno por ahí Garvin que nos dice cuando pusiste la imagen de la urraca que es una hermosa una hermosa ave pues bueno no hay más no hay más preguntas o comentarios en el chat no sé si alguien quiere utilizar el micrófono preguntar algo bueno Rodrigo nos acaba de escribir en el caso de la picadura de la violinista y la viuda negra existe alguna cura y cuánto tiempo se tiene antes de la reacción son diferentes los tiempos para ambas especies pero si hay si hay sueros para para estas picaduras lo que les comentaba déjenme una vueltecita ahí en Redbox para que vean dónde hay disponibilidad de sueros para ambas especies el tiempo para el caso de la araña violinista muchos de los síntomas se ven 24 horas después en el caso de la viuda negra es en cuestión de un par de horas que se empiezan a tener reacciones no son los mismos tiempos pero si entran ahí a Redbox ahí van a encontrar un poquito más detallado sobre cada una de las especies y bueno los tiempos y cuáles son los síntomas que se tienen porque bueno es importante reconocer esos síntomas es muy importante gracias ¿puedo hacer una pregunta? sí adelante hace un mes me tocó creo que fue un escarabajo me quemó la mano con ámpulas se me formaron de casi 4 centímetros una y la otra y se me peló toda la piel fue una quemada muy fea fui con la doctora me dijo que era un escarabajo sé que hay escarabajos que apestan pero nunca me había tocado algo que me quemara no lo vi pero donde estuve ese día había escarabajos negros con mantas de color y solo una persona maya me pudo decir que si hay un escarabajo que te quema ¿sabe algo por el estilo maestro? te soy franco nunca he escuchado acerca de los escarabajos que sean digamos que te provoquen algo así algunos escarabajos tienen mantípulas muy fuertes y cuando los manipulas pues sí que te pueden morder si duele pero no nunca he escuchado ni de las larvas de los escarabajos los que llaman mayates nunca he escuchado algo así lo que sí es que algunas orudas de mariposas pueden provocar quemaduras incluso hay una especie por ahí la iba a poner pero no hay no hay información muy poca información sobre pero hay una oruga de mariposa que llaman pelo de gato es una oruga de color anaranjado parece que tuviera que tuviera peluche que fuera una oruga de peluche y el contacto con esa oruga es es terrible porque es muy doloroso pero sobre escarabajo nunca había escuchado algo así Maestro ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante Buenas noches en su en su trabajo de investigación que usted ha realizado en las comunidades ¿Qué ha encontrado sobre lo que son la fauna o las especies para la cuestión de la brujería? Pues fíjate que he encontrado más información en áreas urbanas que en áreas rurales que se ha dado obviamente pero bueno yo vengo del estado de Veracruz vengo de la ciudad de Veracruz y es muy curioso que en una ciudad pues grande haya muchas ideas sobre brujería pues el animal el animal que más se utiliza para esto es el gato el gato negro gallinas negras algunas serpientes lechuzas son especies que he escuchado utilizan para esas actividades ¿Y el impacto cuál sería? ¿Usted puede ver porque si se utiliza demasiado puede estar afectando o no? fíjate que hay algo muy curioso que ocurre en la ciudad de Veracruz es el primer viernes de cada marzo hay en las colonias en las vecindades varios pues ritos que tienen que ver con brujería y es es como un secreto a voces que las poblaciones de gatos negros disminuyen en la ciudad o sea es algo que la gente sabe mi madre se dedica a rescatar gatos de la calle y ella se ha rescatado y me lo ha contado que desaparecen los gatos negros o sea hay un impacto muy fuerte en en una ciudad en una comunidad urbana ¿Sí? este por esta actividad en comunidades rurales no nunca han podido digamos medir o saber sé que los utilizan pero no han podido ver qué tanto ¿no? o si se afecta a las poblaciones cercanas a las comunidades rurales pero sí en Veracruz y si es algo que son menores sí porque una ocasión vi un video por ahí en el YouTube en el caso del municipio de Jicotepec en Puebla también parece ser que la utilicen no sé qué ave una ave negra para hacer brujería y comentaba a alguien que hizo un video que veían muchos que los lanzaban no sé qué hacían ahí en Jicotepec entonces pues así me parece ser que en muchos lugares del país algunas especies las utilizan para cuestiones de rituales o brujería y por eso fue algo que vi que no mencionó usted en su ponencia muy interesante pero esa parte no la mencionó por eso tenía la inquietud sí hay un detalle hay un detalle tal vez por eso no lo mencioné pero por ejemplo para el caso de los animales que se utilizan en brujería hay una condición que es que es deben de ser menos gatos negros de harinas negras zanapes los zanapes también se utilizan para muchas cuestiones de brujería y estamos hablando que son especies ya adaptadas a la vida de las ciudades o de las comunidades urbanas en las rancherías el color negro no es algo que sea incisivo pero como te comentaba es poco lo que sé sobre brujería o uso de especies que me hayan compartido algunas personas lo que sí sé pues es en la ciudad y pues ya no me metí mucho por el síndrome gracias Edwin nos dice súper útil la información para ayudar a eliminar los estigmas que cargan estas especies sobre todo las que son inofensivas muchas gracias Garbine nos pregunta que si era a Rías que si era negro el escarabajo porque dice que le pasó a ella le pasó algo parecido y fue en Nayarit no te escuché muy bien se me hizo muy perdón ahí me escucha mejor sí 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 ok este sí Garbine pregunta que bueno le pregunta a Rías que si era negro el escarabajo porque dice que a ella le pasó algo parecido en Nayarit sí los que vi cerca de donde me pasó eso eran negros con manchas rojas y amarillas era un un cúmulo de escarabajos de tamaño como de 2 centímetros sí negros es interesante eso que me comentan realmente no 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 he sabido nada más sobre sobre algún caso como escarabajos pero así mencioné así como lo mencionas y es un animal que es un organismo que tiene una coloración muy visible pues ahí sí se puede digamos de alguna manera interpretar que es un animal que con esa coloración me está llamando la atención para indicar que tiene un grado de peligrosidad lo entendería de esa manera y pues sí me gustaría en un momento buscar por ahí mencionaron que en Nayarit entonces yo estoy muy cerca aquí del estado voy a revisar esa parte del 50 bar ok también otra pregunta que si el mapache es una especie introducida no el mapache es una especie de amplia distribución en el continente americano es muy común pero es local vaya no es introducida bueno Gabriel nos dice que también esto de los de los rituales es común en Catemaco y que también en San Juan Chamula se hacen prácticas similares Rodrigo nos dice en cuanto a especies endémicas se refiere aquí en la península de Yucatán existen muchas aves que son introducidas y una de ellas es el sanate ¿qué tan cierto es que está terminando la fauna la fauna endémica de la región aquí en la península de Yucatán ya que en algún momento dice que platicó con una persona local y que le comenta que antes no existían muchas de esas aves el caso del sanate es un caso muy particular el sanate originalmente en tiempos prehispánicos tenía una distribución nada más en el vuelco de México algún emperador azteca la verdad no recuerdo cuál fue pero le gustaba mucho el sanate entonces hizo que se llevaron varios organismos al centro del país se liberaron ahí y estamos hablando que es una ave muy adaptable muy inteligente muy adaptable y al paso de los años se fue extendiendo casi todo todo el país se puede decir que es una ave propia de México pero estaba restringido al golpe y actualmente está distribuido en todo el país casi y por lo tanto se puede considerar como una ave invasora ok gracias bueno Sabino había levantado la mano adelante Sabino y a mí me gustaría además que nos contaras eso de la serpiente como como la hacen para que los niños caminen si lo que pasa es que aquí en el área hay muchas algunas comunidades que tienen esa idea de que los niños que son muy flojos los que casi no pueden hablar los que no caminan muy rápido que les golpean con este tipo de serpiente con la bejuquilla que conocemos nosotros comúnmente y ya con eso empiezan a caminar un poquito más rápido y hablan un poco más bueno pueden hablar un poquito más rápido pues a la edad que ya tienen por decir a los ocho años que no hablan muy bien o no caminan muy bien ya con eso les dan unos golpecillos en los pies para que empiecen a caminar y se empiecen a poner vivos eso es lo que ocupan mayormente y con respecto a los demás de los rituales con los animales pues en el centro del país y en algunos otros lados ocupan el colibrí para hacer amarres este alguna especie de sapos también para hacer algún tipo de de rituales como dice el maestro también lo que son las gallinas negras y todo eso que va con con lo ocultismo en algunas comunidades es muy cierto no es muy fácil de llegar oye donde puedes ver un ritual o que puedes hacer porque pues obviamente eso no se ve a menos de que tengas el permiso de alguna comunidad para que lo puedas observar si no no te dan permiso de hacer nada es muy difícil poderlos observar pero si utilizan muchos animales para hacer eso y en ciertos días en específico no en cualquier día eso ya también es un una ideología muy antigua también eso es lo que les quería yo aportar así es gracias pues por ahí tenemos una dos manos más levantadas primero Marlon y después Gabriel y sí yo quería aportar que en la península de Yucatán hay un 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 mito respecto a la serpiente de cascabel que si quieres aprender a tocar bien la guitarra tienes que robarle el cascabel a la serpiente y dar creo que trece vueltas alrededor de ella para que no vea por dónde te vas y ya vas y metes el cascabel en tu guitarra y ya te vuelves virtuoso con la guitarra un Jimmy Hendrix casi ¿no? ¿cómo? como un Jimmy Hendrix digo o sea como un Carlos Santana algo así pues así son ideas que hay o sea no sé esa idea definitivamente no viene de la antigüedad esa idea es reciente ¿no? pero son ideas que obviamente tú sabes que traían en 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 sin embargo hay gente que cree mucho en ellas sí así es y también quería preguntar respecto al 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 sapo bufo alvarios que tiene digamos que su secreción tiene esa sustancia de MT ¿no? de alguna de alguna manera lo venden como algo que se hacía en el México antiguo pero pues a mí me resulta más que como que es algo que salió tal vez con los hippies en tiempos más recientes ¿no? entre fumarse muchas cosas por ahí se fumaron la secreción del sapo ¿qué se va a usted al respecto? ¿si es de los tiempos antiguos o es algo reciente? tengo entendido que en la antigüedad se le daba ese uso sin embargo era muy restringido obviamente como como está ocurriendo en los últimos años muchas rituales muchas ideas que eran comunes anteriormente están resurgiendo ahorita con pues con esto del New Age ya ves lo que está pasando pues con el peyote y con y con ese tipo de plantas entonces se ha comercializado se ha popularizado se ha perdido la idea que originalmente había y pues ahora ya se hizo una moda pero sí sí tengo entendido que en la antigüedad se utilizaba también la secreción del sapo gracias profesor Gabriel ¿qué tal? buenas noches profesor buenas noches una pregunta muy rápida es de a mí me me llama la atención que había leído acerca de del jaguar o la pantera acerca de la población y que no recuerdo exactamente en qué año se tenía contemplado que había alrededor de la península de Yucatán de dos mil aproximadamente dos mil ejemplares todavía la de jaguares o pantera aunque en total en México son alrededor de cuatro mil pero que aquí se concentran alrededor de dos mil yo quería saber si realmente ese número ha disminuido o o este o ha incrementado digo pues qué mejor que preguntarle al experto fíjate que hay información reciente sobre los grupos que se encargan de estudiar el jaguar en México y todos afirman que la población nacional está incrementando y esto se debe a algunas medidas que se han aplicado que digo no son suficientes pero que de alguna manera han impactado de manera positiva a la población que son la idea es unir áreas naturales protegidas a través de corredores para que las poblaciones de jaguar no estén aisladas sino que puedan atravesar de un lado para otro no es tan sencillo obviamente pero los últimos estudios sobre densidad poblacional del jaguar indican que está creciendo la población ok muchas gracias de nada vamos a leer las últimas preguntas Manuel nos dice que si existe algún libro que pudiera recomendar acerca de este tipo de rituales que hubieran se hubieran podido hacer por mayas por mexicas por alguno de estos grupos por ahí en la lista que te había pasado Hugo un artículo habla sobre los usos que se le daban a la fauna ok a lo mejor este libro es muy originalista por ahí va a ser un poco difícil que me encuentren fuera de Jalisco lo mencioné hace ratito que son reptiles de la sierra de Aquila es una guía es una guía de campo de reptiles pero trae un capítulo sobre leyendas de los reptiles está bastante divertido bastante interesante ojalá tuviera la oportunidad por ahí le voy a pasar a Hugo ah no viene también creo en la lista de bibliografía que le compartí si tuvieron la oportunidad de conseguir este libro que aparte de Bajerí como guía trae unas historias muy buenas sobre sobre los reptiles buenas y malas sobre su padre si si bueno ya de hecho ya les había compartido la bibliografía y veremos si la podemos conseguir Reibis nos dice en algunas comunidades utilizan el colmillo de la serpiente para hacer acupuntura y eliminar el dolor de cabeza ¿será cierto o solo es una creencia? la serpiente de cascabel es utilizada de muchas maneras obviamente las ideas son erróneas pero se les atribuye propiedades medicinales propiedades apodiciacas por ahí hay un político que es famosillo famoso del norte del país de Tijuana de apellido de apellido él tiene mucho la fama de tomar aguardiente con con polvo de serpiente de cascabel ¿sí? y no sé qué otra cosa es mal de hecha pero asegura que con eso él se mantiene fuerte viril y piensa de cuántas cosas imagínense si un político de ese tamaño y pues obviamente con capacidad económica y de poder tiene esa idea o sea imagínense el daño que él de manera individual le está haciendo a la población y la idea como no nada más pobladores locales sino gente como él la compartimos pues sí exactamente bueno un comentario Rolando dice que bueno la secreción del sapo se sigue utilizando en la comunidad serie en Punta Chueca y en Sonora frente a la isla Tiburón y bueno y Victorino nos da una noticia triste porque dice bueno que la población ha disminuido porque hoy por la mañana se supo que atropellaron a uno en la carretera Cancún Puerto Morelos y bueno Garbiñe nos aclara que el escarabajo el que hablaban hace rato es el escarabajo bombardero que quizá puede haber sido este si si hubo ese escarabajo pero no tengo entendido que no no es una especie peligrosa para el ser humano ok bueno pues con eso entonces cerraríamos les agradezco a todos pues haberse haberse conectado sobre todo a ti Juan por habernos acompañado por esta fue la primera sesión la primera de pues de varias invitaciones que espero que sigan adelante para que podamos podamos compartir acerca de estos temas y tener no quedarnos solamente con la parte histórica arqueológica sino también tener de repente una visión un poquito diferente una óptica diferente sobre la naturaleza que nos rodea y también nos desempeñamos en ella el aviso bueno ya si pudieron leer su programa mañana no tenemos sesión la sesión va a ser el día sábado y se va a adelantar nuestra siguiente ponente es la doctora Angélica Baena ella trabaja para la casa UNAM en Inglaterra entonces por cuestiones de horario por este por la diferencia de horario la sesión va a tener que ser de las 4 a las 7 de la noche hora del centro de México 5 a 8 aquí en aquí en Quintana Roo yo sé que quizá en ese horario todavía están trabajando no se preocupen recuerden que la clase va a estar grabada pero bueno se mueve por por esta situación porque si no sería de madrugada para ella es el único aviso bueno la grabación estará disponible mañana y también bueno la evaluación se las comparto en unos minutos más pues no sé si quisieras agregar algo más Juan antes de despedirnos les agradezco mucho la invitación Hugo espero poder compartir con ustedes más adelante les agradezco a todos su atención realmente ha sido una experiencia motivadora les dejo ahí mi Instagram si gustan por ahí darse una vueltecilla para que vean donde trabajamos cualquier duda que tengan por ahí con gusto se las contesto y pues no queda más que darles las gracias y que pasen muy buenas noches ok pues muy buenas noches a todos y pues nos vemos entonces el día sábado hasta luego descansa hasta luego gracias gracias buena noche hasta luego